Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, programa especial hoy en el Gato por el debate. Debate que dentro de una hora vamos a ofrecer íntegramente aquí en el Toro Televisión. Hasta ese momento dedicaremos una hora a analizar lo que ha venido siendo la campaña electoral y después del debate, a partir de las once y media, pasaremos un balance de qué es lo que ha hecho cada cual. Cada cual de los tres de los cuatro, porque el cuarto, como usted sabe, no estará. El cuarto es el señor Feijo, Alberto Muñoz Feijo, que ha dicho que él no está en ese debate. ¿Por qué no va a estar Feijo en ese debate? Pues porque dice que, dado que Sánchez y Yolanda Díaz solo podrán gobernar sumando con Esquerra y con Bildu, si no van Esquerra y Bildu, él no va. Bueno, también podría haberle dicho a él, como usted ha dicho, que quiere gobernar con el PNV, si no va el PNV, pues tampoco van los demás. En fin, cosas de Feijo. Yo renuncio a interpretar la estrategia de campaña del Partido Popular. Ellos son muy listos, siempre lo han sido, mucho más que yo, por tanto yo no voy a opinar sobre esto. Pero la cosa es que históricamente me ha recordado un episodio. Este tipo de batallas que no das porque crees que todo el mundo va a salir perdiendo y entonces te quitas de en medio y al final el que sale perdiendo eres tú. El 16 de julio de 1212, andamos estos días recordando la efeméride, ¿verdad? Fue la batalla de las Navas de Tolosa, uno de los momentos decisivos en la historia de España porque fue una victoria trascendental sobre el último orintento musulmán de invadir la península ibérica contra los almohades, ¿verdad? En aquella batalla concurrieron todos los reinos cristianos, de Castilla con Alfonso VIII, Navarra con Sancho el Fuerte, Aragón con Pedro II y el rey de León, Alfonso IX, que se las tenía tiesas con Alfonso VIII, decidió no ir. Y seguramente Alfonso IX, aunque es verdad que hubo caballeros leoneses en las Navas, pero Alfonso IX tal vez pensó que, vamos a ver, los almohades son muy fuertes, estos también se van a machacar entre todos, con toda seguridad lo mejor es no estar. Voy a seguir ganando yo, típica batalla en la que ganas si no la das. Bueno, ganaron los cristianos, como todo el mundo sabe. Es verdad que pocos años después fueron muriendo Alfonso VIII, Pedro II, Sancho el Fuerte enfermó gravemente, el imbundo almohade cayó con estrépito sobre sí mismo, Alfonso IX pudo pensar, finalmente yo que no fui, gané. Pero mire usted por donde la historia es caprichosa. Alfonso IX terminó muriendo sin descendencia masculina y la corona fue a parar a las sines de un castellano, de Fernando, Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de León, ciertamente, pero no quería verlo ni en pintura. Así que muy seguramente Alfonso IX de León, en su lecho de muerte, estaría pensando en aquella batalla que no quiso dar y que terminó perdiendo. La corona acabó en las sines de Fernando III, que pasó ya la historia como el santo y que unificó ya para siempre los reinos de Castilla y de León. Bueno, solo es un episodio histórico, vale la pena contarlo, porque como estas cosas ya no se cuentan en la escuela, pues siempre está bien traerlo a colación. Y en términos políticos, es el típico ejemplo de la gran moraleja. Solo se pierden con toda seguridad las batallas que renuncias a dar. Son las 21.03, 20.03 en Canarias, ya digo que de aquí hasta las 10. Vamos a estar analizando, comentando lo que ha sido la campaña electoral, lo que está siendo, aún nos quedan todavía días de sufrimiento y en tanto llega ese gran debate en el que estarán en el lado izquierda rudos fajadores, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el lado derecho con calzón negro finustinista Santiago Abascal. Nosotros vamos a hablar de la campaña, titulares. Bueno, el debate, vamos a hablar del debate. El hecho es que Abascal se convierte en la única voz de la derecha frente a PSOE y sumar con esta estrategia del Partido Popular. ¿Qué esperamos de Abascal? ¿Qué puede esperar Abascal? ¿Qué puede esperar el PP? ¿Qué está diciendo cada cual? Bueno, lo veremos. Hay una cuestión importantísima, central, que aquí venimos tratando varios días consecutivos, que es la del voto en conciencia. Vamos a ver, ahora mismo lo que ha quedado claro en la campaña es que hay una diferencia fundamental entre PP y Vox. Y echar a Sánchez sigue siendo seguramente un imperativo, pero ¿después qué? Bueno, pues ese después es precisamente lo que determina el voto en conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre PP y Vox en materias fundamentales de la idea que nos hace de la sociedad, de la idea que nos hace de la vida? Lo examinaremos. Y naturalmente pasaremos por correos, porque el límite de 48 horas ha bajado ya, el límite de 24 horas. ¿Qué está pasando con el voto por correo? ¿Qué está pasando con esos papeletas que no recogen los interesados? ¿Qué está pasando con el voto exterior? Aquí hay que fiarse de los sindicatos de correos. ¿Sabe usted, Comisión Insugente? Que hay que decir que está decisivo, que está haciendo un trabajo muy honrado y muy honesto. Y no pinta bien, por más que diga boraños. O precisamente, porque lo dice boraños. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Guerreros en las Navas de Tolosa. Don Miguel Gutiérrez, que además eres de cerca de allí. Sí, efectivamente. Linares está a media hora en coche más o menos de las Navas de Tolosa. Que tienen allí un museo. Un museo que, vamos, parece que ama al Andalus, si tú ves. No, el museo oficial de las Navas de Tolosa es la cosa más vergonzosa que pueden echarse a los ojos. Y no, y les dices, bueno, pero aquí es que estamos, digamos, celebrando la victoria de los reinos cristianos sobre los musulmanes o estamos llorando porque perdieron, como decían ellos, la luz y todo lo positivo que era al Andalus frente a los bárbaros cristianos. Es que tú lees las, bueno, digamos, las explicaciones que allí te dan y esa es la lectura que haces. A mí me integró muchísimo. Felizmente, en los pueblos de alrededor hay gente benemérita que realiza actividades de recreación de las Navas incluso recorriendo el camino que siguieron las tropas cristianas. Sabéis todos de quién hablo a vosotros. Un abrazo fortísimo porque es una maravilla hacer el camino. Sí, están, te ponen unas banderitas que se ven muy bien y puedes ir siguiéndolo y... Ahora con el calor no tanto, pero en otra época del año... Es que te imagínate, 16 de julio, batalla con el... Claro, 40 grados, tranquila, bueno, aquello debió de ser. Efectivamente. Madre santa. Bueno, que sepa usted, por cierto, que ya que estamos, los almohades no venían de Al-Andalus, venían del norte de África, eran una secta guerrera yihadista que invade Al-Andalus para quedarse con ellos y ya de paso intentan pasar al interior de la España cristiana, que esa fue toda la vaina, ¿eh? Pero bueno. Miguel, bienvenido. Ya daremos la batalla en otro momento. Adolfo Prego. Muy buenas, que tenemos chicos nuevos en el CGPJ. Bueno, nuevo, en fin, el señor Esteguillarte. Sí, bueno, el señor que le correspondía parece ser por razones de antigüedad y de veteranía después de jubilarse este mozo que estaba en funciones del presidente de Tribunal Supremo, también sin serlo porque sustituyó al presidente que se marchó, que era Carlos Lesmes, pero claro, se marchó y no hubo nueva elección del Consejo, nueva renovación, y entonces se están produciendo sustituciones sucesivas, sucesivas ante el fracaso de la mecánica de elección y de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es un drama. Es interesante porque en esta campaña no ha sido un tema fundamental de debate. Bueno, es que quien presida, de los que ya están, quien presida o deja de presidir, tiene una importancia menor. Lo importante es cuál es el sistema de designación que se va a elegir en el futuro, que se ha prometido mil veces, mil veces, y mil veces se ha incumplido. Bueno, lo de mil veces es una exageración mía, pero es para subrayar la intensidad y sobre todo la insistencia con que se ha prometido eso. Yo conocí a un magistrado que hacía una colección de periódicos muy curiosa y es que coleccionaba todas las noticias donde un político prometía, pero durante años y años, era un hombre muy mayor, se prometía que iba a resolucionarse definitivamente, el plan definitivo para solucionar el funcionamiento de la justicia. Y yo los iba recortando, recortando, y era un tomo así, enorme. Lo perdió, luego el hombre lo perdió. Pero había centenares, centenares de noticias, de editoriales, de artículos, con esas promesas que se repiten una y otra vez, una y otra vez, y se incumplen tantas veces como se hacen. Otro soto importante, perdón, esto es un asalto, porque yo no había quedado con Adolfo en que le iba a preguntar por esto, pero ya que has entrado, lo de los salarios de los funcionarios de justicia, que se fueron el martes sin aprobarlo, que habían dicho que iban a aprobar el aumento, 450 euros, si no me equivoco. Se han quitado en medio y aquí... Aquí nadie quiere saber nada. Tradicionalmente son dos muy bajos. Yo he conocido de todo, es decir, yo he tenido la enorme suerte de conocer funcionarios de justicia, lo que se llamaban antes auxiliares y oficiales, que son lo mismo que los oficiales de las notarías o de los registros, que trabajaban como mulas, en fin, como auténticas mulas. Y eran vocacionales, vocacionales. Recuerdo alguno que en Seguvia, que los domingos estaba allí, el juzgado, trabajando, porque tenía cosas pendientes. Y yo iba a recoger papeles, a coger libros, a hacer mis labores decisorias. Y ahí estaba este hombre, y no se marchaba. No, no, tengo aquí una cosa pendiente, que no quiero que se me atrase. Y me quedaba pasmado, porque eso ya no existe, o parece ser que ya no existe. Pero bueno, realmente están muy mal pagados, como todo lo que ocurre en la Administración de Justicia. Pero ese no es el problema principal, porque todo lo que está ahí está en un gran porcentaje, por razones vocacionales, sobre todo los que son jueces, magistrados, fiscales. Por lo tanto, el que va allí no va para ganar dinero, porque parece que te haces otra oposición, más lucrativa y más fácil. Pero sí, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Adolfo, bienvenido. Buenas noches. Doña, Marina, ¿qué tal? Pues de doblete, muy bien. De doblete, porque Marina se acaba tal cual, se ha cambiado de silla y hemos empezado. Así es. ¿Qué tal estás llevando a la campaña? Pues muy bien, pues un poco cansada, la verdad. Sí, verdad. Pero con muchas ganas de que acabe, porque ya la hemos encadenado con la anterior, pero con muchas ganas también del debate de esta noche y de ver a Santiago Abascal, que seguro que se lo ha preparado a conciencia. ¿En tu tierra tenéis chico nuevo en la oficina también? Bueno, nuevo no, porque es el de antes, ¿no? Es el de antes, otros cuatro años, sí. Con el voto de Podemos, eso es. Ha sido investido hoy, sí, sí. Así que tenemos cuatro años de socialismo, que ahí espero que se tomen nota los electores y el próximo domingo no cometamos el mismo error. Aquí a nivel nacional. Marina, buenas noches, bienvenida. Don Carlos Esteban. ¿Qué tal? Si hay alguien a quien no le motiva lo más mínimo de la campaña electoral es Carlos Esteban. Ese es el motivo de que esté hoy aquí con nosotros esta noche. Bueno, doy un contraste, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿Qué está seguido de la campaña? ¿Eh? Yo sé que ha seguido muy de cerca la de Yolanda Díaz. No, lo que he seguido más, eso sí que es de formación profesional, es cómo lo han dado los medios. Claro. Y yo no he visto nada ni parecido, ni parecido. O sea, el nivel de manipulación, yo que he dedicado muchos años a precisamente escribir sobre la manipulación, se sale de las gráficas. Hubo un momento particularmente importante, a mi juicio, que fue a principios de la semana pasada, cuando de repente la burbuja mediática dio en coincidir que había dos consignas. Uno, por supuesto, que la fijó, y dos, ante todo, hay que frenar a Vox. Cosa que antes no estaba tan presente. En la burbuja mediática del centro de derecha. Pero todos al mismo tiempo. Sí, sí, pero Vox es malo para el medio ambiente. Por ejemplo, así, como titular. No sé, es como... Es de locos, ¿no? Es decir, tú imaginas presentarle eso a tu director como periodista o un titular así que te diría, pero ¿qué es esto? Eso no es un titular, eso no es información, eso es, no sé, eso es terrorismo informativo. Es consigna. Sí, pero es consigna, pero siempre ha existido la consigna. Sí, pero yo... Pero uno lo disfrazaba con algún dato. Hace 20 años te habrían echado a la calle. Claro, exactamente. Por ver, es una semajante cosa. Sí, 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 exactamente. Es decir, los mismos que querían lo mismo, que querían dejar la misma idea, pero sabían que no se puede titular así. Ahí estamos. Bueno, ya sabe usted que del debate de hoy, si usted hace caso a los opuestos a Abascal, todo se va a resumir fundamentalmente en que si gana la derecha y el PP gobierna con Vox, en España las mujeres podrán salir a la calle solo. Tres horas al día para ir a misa y con velo y mantilla. Esa va a ser, en fin, que quiere usted que le diga. Pero bueno, a ver qué es lo que va contando cada cual. Sobre el debate, ¿por qué no va Feijó? ¿Qué es lo que dice el PP? Cuca Gamarra. Creo que lo que se va a producir en el día de hoy va a ser un debate entre tres candidatos que no van a ganar las elecciones y que tienen un objetivo común. Y el objetivo común que tienen es que no se promueva una mayoría suficiente para que el cambio se materialice a partir del próximo lunes en España. Y los españoles yo creo que ya hemos tomado la decisión de que queremos cambio y a todos los españoles que quieren cambio yo lo que les pido y a lo que les llamo es a que no apuesten por un perdedor, sino que apuesten por quien tiene la capacidad de con una mayoría amplia y suficiente y contundente de liderar el futuro de España sin bloques y sin bloqueos. Es que es verdad que la realidad... Eso que está viendo usted ahí, ¿sabe quién es? Pedro Sánchez. Ha soltado a 200 que le acompañaban antes, a 200, yo como Adolfo, exagero. O a lo mejor no en el caso de Sánchez. Bueno, no sé, él se acerca a los estudios. Iremos viendo cómo llegan los diferentes líderes a los estudios de Prado del Rey. Bueno, esto es lo que decía el PP. ¿Dónde está el PSOE? Pues el PSOE está en que si feijó o no va es no porque tenga lumbargia, como ha dicho él, porque le dio un tirón a levantarse en espejo público y tal. Si andara de prinsita como Rajoy, no le pasaría eso. Bueno, sino porque tiene miedo, que es lo que dice María Jesús Montero. Yo espero y deseo que en esta tarde, esta noche, los candidatos trasladen y pongan de manifiesto esa ausencia del Partido Popular. Está tiempo de acudir, ¿eh? Yo digo simplemente un last call de los aeropuertos. Está tiempo de acudir al debate, está tiempo de ir y yo creo que sería bueno que fuera, que diera la cara y que si no tiene nada que esconder, ¿por qué no? Participa en un debate con más personas que van a discutir de la España que queremos para los próximos cuatro años. Nosotros, desde luego, una España de avance, de construcción, de protección. Ellos, pues, parece que una vuelta al pasado que es inasumible. No ha dicho el asco, ha dicho el last call, que es distinto, que ha pronunciado al estilo Montero. Que sepa usted, por cierto, que el Supremo le acaba de decir a la agencia tributaria, o sea, a esa señora del asco, que no tiene derecho a exigirle a un menor que pague las deudas de los padres. El nivel de la agencia tributaria en España es ese. El asco. En fin. Bueno, Vox, ¿qué dice? Pues Ortega Smith dice esto. Pues lo que van a poder ver todos los españoles es que el 23 de julio solo hay una opción política que se enfrenta cara a cara a la izquierda y que quiere desmontar sus políticas. No como otros que únicamente están esperando una alternancia en el gobierno, que quiere decir, quítate tú que me pongo yo, sino que es una única opción que pretende alternativas a las políticas de izquierda, no solo un cambio de señones o de coches ministeriales. La que estaba al lado de Sánchez, no sé si me imaginas que estamos viendo, no es Yolanda que haya encogido, sino que es la directora de TV. Yolanda está en otra cosa. Yolanda esta mañana ha cantado, porque ella es así, que en realidad Sánchez y ella se han puesto de acuerdo para preparar el debate contra Abascal. Que aquí lo cascan todo. Yolanda. ¿Se ha coordinado con Pedro Sánchez para la preparación de este debate? ¿Manay de tiquitaca? Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Pero se han coordinado? Pedro y yo hablamos con frecuencia, como saben, y no puedo desvelar nada de mis conversaciones con el presidente del gobierno. Ni lo voy a hacer. Este es mi estilo también. Pero sí, lo que quiero transmitirle a España, que hay un gobierno. Lo que decidimos el día 23 es un gobierno, y va por bloques. El bloque que yo defiendo es el del gobierno progresista. ¿Pero no estás repitiendo esa...? Absolutamente. Yo no engaño a nadie. Pido el voto para sumar, porque estamos en un empate técnico con Vox y necesitamos superar a Vox. Bueno, parole, parole, parole. Adolfo Prego, ¿cómo estás viendo la campaña? ¿Qué impresión te da Adil todo esto? Bueno, pues como son todas estas campañas, tienen más de propaganda y de apariencia y de formalización de caretas y de disfraces que de transmisión de pensamientos auténticos, claros y precisos. Y a mí las campañas me hubieran gustado que se refirieran siempre a lo que se ha hecho, lo que se dijo, lo que se ha hecho, cómo se han comportado unos y otros en el pasado, que es lo que retrata la auténtica identidad política de un grupo, y no las promesas del futuro que sistemáticamente siempre son las mismas. Se copian unos a otros y prometemos y haremos y decidiremos y desharemos y lo dicen una y otra vez y una y otra vez, pero luego la práctica no avala la realidad de esos deseos que se anuncian. Es decir, se anuncia más de lo que no se hace y en cambio se olvida muy pronto lo que se dejó de hacer. Sí, ¿verdad? Y ese es el problema que a mí, los debates, los debates de las campañas electorales, a mí no me producen ni frío ni calor. Es como los anuncios de lavadoras o los anuncios de jabón. Es decir, no voy a cambiar de jabón, ni voy a cambiar de coche, ni voy a cambiar de tal, porque lo vean anunciado. Aunque eso es una cosa que tiene mucha eficacia. Libros son malísimos. Dicen, anunciado en televisión, y la gente lo compra. Un libro que no merece la pena comprarse. Es una cosa muy habitual. Lo de anunciarse en televisión le da como un halo de autenticidad y de apetencia que no se corresponde con la auténtica calidad del objeto. Y en este caso el objeto son las personas que se autopropugnan prometiendo, prometiendo para el futuro. A mí me gustaría que se recordaran unos a otros el pasado, lo que pudiste hacer y no, lo que usted pudo hacer y no hizo, lo que usted prometió hacer y dejó de hacer, eso sí que definiría exactamente la calidad, la credibilidad de los grupos políticos. Las promesas todas son preciosas, como las cartas a los Reyes Magos. Esto Marín es particularmente notable en el caso de Yolanda Díaz, que ha sido ministra de Trabajo ¿cuántos años? Cuatro, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta de que se me ha hecho larguísimo esta legislatura. La legislatura, sí. Pero ahora está prometiendo que va a hacer cosas que en realidad debería haber hecho ya. Sí, sí. Ha sido la responsable. Bueno, es el lenguaje que han utilizado los de Podemos todo el tiempo, hablando como si no estuviera en el gobierno, siempre, no, esto tal, vamos a conseguir, por fin, no solo como si no estuviera en el gobierno, sino como si fueran una feroz oposición o incluso un grupo casi clandestino. Una cosa curiosísima. Se lo han hecho muchísimo, por ejemplo, Echenique, y hablando de tal, pero chaval, si estás en el gobierno, hacedlo. Y la gente además se lo toma en redes sociales muy a risa y dice, qué pena que no haya un partido en el gobierno que... Marina, Yolanda, hoy habéis sacado además lo último que es lo de la plancha, ¿no? Lo de la plancha que comentábamos antes aquí fuera de cámara, es que la hemos pillado, que no lo han grabado en su casa, que tenía detrás el gel hidroalcohólico, por cierto que tenía el aire acondicionado a 17 grados, cuando la normativa manda otra cosa y lo que decís de que está hablando ahora de las cosas que debería haber hecho, efectivamente ya haya reconocido, lo hace también Pedro Sánchez, que van a volver a gobernar juntos y lo van a hacer mejor. Ahí está Yolanda planchando. O sea, ¿qué es lo que se queda de los payasos de la tele? Así plancha, así... Menos mal que no es su casa porque son 400 metros cuadrados y enfriar eso a 17 grados... También se ha vendido como una gran trabajadora, ha dicho que solo duerme dos horas, que solo ha dormido dos horas en las últimas dos semanas. Y respecto a la campaña general, yo también coincido contigo que ha sido un poco paripé, por lo menos desde parte del Partido Popular, luego veremos a partir del domingo cómo cambia esa relación con Vox, pero hemos visto a un fijo que ha empezado pidiendo el voto para Vox, que ha llegado a pedirlo incluso para Podemos, para los nacionalistas, yo creo que es una estrategia claramente que han medido, que quieren buscar voto por todos los flancos posibles, desde el centro, desde la derecha más alejada y veremos a ver el próximo 23 de julio, pero desde luego estos dos partidos están condenados a entenderse. Ya lo han hecho en autonomía y lo tienen que hacer en España. Y más necesario que nunca que se entiendan si queremos que cambie algo realmente porque ya sabemos, tenemos la experiencia de Marino Rajoy con 186 diputados, una mayoría absoluta absolutísima y sin embargo muchísimas cosas que era en el programa electoral se las dejó por el camino y decepcionó a muchísimos votantes y así pasaron a 137 y luego a 66 diputados. Entonces tiene que estar Vox ahí para presionar, para llevar al PP por la senda correcta porque de otra forma es que no se va a notar que se ha ido el PSOE, es decir, ¿van a bajar los impuestos? Pues sí, claro que van a bajar, pero... Claro, estás muy seguro, porque no sé, la última vez que dijeron que los bajaban... No estamos en esa coyuntura económica tampoco, pero que no lo he diciendo a Mariano Rojo ni muchísimo menos con la subida de impuestos que hizo, pero que me refiero a que no solo es la economía, que hay muchísimas más cosas que hay que hacer y si no está ahí Vox pues yo creo que no se van a hacer y hoy en el debate lo bueno es que vamos a ver perfectamente los dos bloques que hay en el que están todos los partidos por un lado, es lo que llama Vox consenso progreno y por otro lado el partido Santiago Abascal y es que es por un lado Agenda 2030 y por el otro lado Agenda España con modelos totalmente distintos y hemos venido comentando en el Gato de la Gua en esta semana cómo se teme los poderes transnacionales están temiendo totalmente que Vox entre en un gobierno y hablaba ¿cómo era el ex primer ministro? Gordon Brown el título de Gordon Brown es importantísimo que hablaba de eso de que Europa estaba haciendo frente al neofascismo representado por Vox representado por Fratelli representado por Reyes Justicia todos los partidos por Fides y esto es el debate de fondo ese globalismo o nación y luego lo que yo no entiendo es el Partido Popular que insista con esa traca de que no haya bloques pero es que la política española ahora mismo es así es de bloques usted tiene que sumar con alguien no puede por sí solo hacerlo y además ya se lo ha dicho Narciso Michavila que se olvida la mayoría absoluta por lo tanto a ver qué saca el Partido Popular porque a mí me han según he hablado con gente del Partido Popular y lo que a mí me han dicho es que a partir de los 160 diputados ya exigirían a Vox no entrar de ninguna forma en el gobierno sino una buena suerte de apoyo programático simplemente pero a ver qué vía elige finalmente el PP de momento hay que ganar la batalla y no como Alfonso Noveno de León bueno y de entrada tiene que votar todo el mundo claro y en lo que concierne al voto por correo la cosa todavía no está del todo clara ahora mismo situación a 24 horas del cierre de la opción de votar por correo ¿cuáles? más o menos esta A un día de que acabe el plazo para votar por correo a primera hora de este miércoles aún faltaban casi medio millón de personas por hacerlo concretamente 470.000 personas de ellos 190.000 electores ya han recibido la documentación en su domicilio pero todavía no han ido a votar y otros 280.000 ni siquiera han podido ser localizados por lo que cabe la posibilidad que muchas de esas personas ya se hayan ido de vacaciones si por tanto no vayan a poder ejercer su derecho al voto unas cifras que no ha facilitado correos ya que ha ordenado un apagón informativo hasta el viernes con el fin de evitar la polémica avivada por la falta de personal y por la confusión en los plazos la empresa pública dio a entender que el último día para entregar las papeletas era el 16 de julio algo que desmintió la junta electoral asegurando que correos tenía de margen hasta el mismo día 20 para entregar las papeletas ante esta situación lo único que recibimos desde correos es un silencio atronador así lo han denunciado UGT y comisiones obreras quienes han alegado que es intolerable que Juan Manuel Serrano no dé la cara en un momento en el que está en entredicho la institución que él preside desde PP y Vox también han alzado la voz exigen a la dirección de correos un esfuerzo para que los ciudadanos que no han podido recoger la notificación de sus votos puedan hacerlo allí donde estén pero ojo porque a esta polémica del voto por correo se suma otra la de los problemas en la constitución de las mesas electorales en algunas provincias está siendo completamente imposible localizar el 50% de los presidentes y vocales pero más allá de eso la cantidad de excusas para no presentarse aún habiéndola recogido también es elevada solo en Madrid se han recibido un total de 14.412 excusas más de 2.000 que las anteriores elecciones generales bueno esta es la hora en la que el responsable de correos don José Manuel Serrano 208.000 euros al año que se dice pronto aún no ha sido para salir a contar cómo lo están haciendo simplemente 208.000 euros al año le paga a Pedro o sea le paga usted a ese señor en fin bueno que haya estado a mí lo que me interesaría saber es si esto tiene algún tipo de o sea es decir supongamos que todo sale tan mal como parece y que esta gente no puede votar y estos votos no se cuentan y tal ¿hay alguna manera de saber si esto va a perjudicar más a un bloque que al otro? de momento hay que saber si tiene alguna consecuencia jurídica Adolfo porque si no me equivoco alguien ya ha anunciado recursos si se verifica que hay 400.000 españoles cuyo derecho al voto se ha impedido la legislación en materia electoral prevé otro tipo de comportamientos mucho más directamente dañosos para las elecciones pero es que esto que está sucediendo es algo tan tan alucinante tan marciano que era implanteable que no que a ningún legislador se le ha ocurrido prever esta situación para establecer consecuencias jurídicas de impugnación o de resolución es decir es que esto no sucede en ningún país civilizado a salvo en España que claro eso es bueno en Estados Unidos hay de estas pero es Estados Unidos sus defectos que son muchos los compensan con sus virtudes que son más y aquí el problema es que vamos cada día teniendo menos virtudes y más defectos esto que está sucediendo en la situación actual de España es inconcebible yo no lo puedo y a correos y los carteros están pasándolo muy mal y haciendo auténticos esfuerzos esto se ha hecho muy chapuceramente como que se hace casi todo hay un montón de correos de espectadores unos funcionarios de correos jubilados otros en activo otra gente que les ha llegado por ejemplo solo la papeleta del Congreso y no la del Senado o sea follón hay a lo margen de que la gente de correos efectivamente esté echando el resto para los trabajadores Sí, hace unas horas nos hablaban de 450.000 papeletas que permanecían en las oficinas ahora ya son 280.000 con lo cual hay gente que ya lo ha recogido en las últimas horas pero ojo que el plazo acaba mañana aquí hay partidos como Vox y como el Partido Popular que están diciendo oye a esta gente que se les ponga algún tipo de facilidad que puedan votar si están en la playa en la playa que puedan votar el día domingo en las urnas y lo verdaderamente importante aquí es saber esas 280 papeletas que pueden quedarse en las oficinas en qué provincias son porque hay provincias donde se reparte más escaños y esto puede cambiar el próximo domingo mucho las estadísticas y luego el apagón informativo del que hablábamos sabemos que un 100% de las papeletas se ha repartido fenomenal pero no sabemos cuántas personas han votado si hay un 100% y no lo vamos a saber hasta el viernes o sea encima hay esa falta como de comunicación con la gente y con los que lo estamos siguiendo que desde luego bueno pues te da una falta de confianza en correos y en esta persona que está al frente y a la que espero que se cargue cuando si hay un cambio de gobierno pues tremenda pero si ha recibido el voto votar o no votar ya no depende de correos ni de nadie depende del propio elector la gente tenía que tener conciencia de que lo que está haciendo es un servicio a la nación al estado a la sociedad a la que vivimos es decir no votar en esas condiciones me parece una temeridad por parte del votante o sea que también no todas las culpas hay que echárselas al sistema que es malísimo es malísimo pero sino también a los propios votantes que prefieren estar en la playa desde la playa no se puede votar eso no es serio para votar así es mejor votar por internet es que no es serio estar en la playa votando por internet por internet se hacen grandes negocios hay gente que esperaba recibir la papeleta antes de este domingo que era el plazo que había dado correos y ahora la junta electoral sale y dice no es que el plazo se amplía se amplía hasta esta semana si se amplía el plazo ya no es culpa tuya entonces claro hay gente que por eso es que Correos dijo día 16 y la junta electoral ¿cómo que día 16? es el día 20 pero fue Correos quien dijo día 16 entonces por eso la gente se planificó de una manera y ahora no está ¿de dónde procede? ¿perdón? ¿es el error? de Correos ¿de quién? ¿de Correos? de la dirección de Correos ¿de quién exactamente? no lo sabemos porque el presidente 208.000 euros al año no aparece el amigo de Pedro que dijo que estaba ahí para que Pedro siguiera en el poder ¿verdad? para inspirar confianza ¿verdad? no parece es alucinante en fin ¿hay algún cargo público que no esté para que para que Sánchez llegue en el poder? ayer ayer la portadora del gobierno porque vamos Tezano dijo toda digna dijo toda digna que ellos tenían plena confianza en el servicio público de empleo con lo cual a partir de tu poder esperaba lo que quieras ¿qué te dará que ver el servicio público de empleo en esta historia? en fin hay que irse a la public a la vuelta vemos un trabajo que ha hecho Miguel Gutiérrez que sacábamos aquí en el gato el otro día y que ha corrido mucho por internet pues está muy bien planteado sobre la gran franja la gran franja no perdón brecha Pepe Box en qué consiste exactamente y me parece que es algo que vale la pena que vale la pena ver antes de irnos le recuerdo que tenemos abierta la promoción de Valle Azul en Fuerteventura estaba aquí el otro día el director de marketing Álvaro Tuñón que nos conoció a todos una impresión formidable y claro te explicas que Valle Azul sea lo que es es un resor de lujo extraordinario en la isla de Fuerteventura ya digo en las Canarias ¿en qué consiste? pues en un montón de villas privadas pero con los servicios del mejor hotel cada villa dispone de alrededor de 300 metros cuadrados o sea no estamos hablando de charles acosados son 300 metros cuadrados cada villa con salón cocina tres habitaciones piscinas horario barbacoa jacuzzi en fin y además de eso efectivamente estas villas totalmente privadas tienen instalaciones y servicios propios de un gran hotel como por ejemplo ese restaurante que está viendo usted ahí u otros servicios comunes en un lugar envidiable un paso de corralejo con sus dunas sus playas interminables y sus maravillosas olas todos los socios del club de amigos pueden beneficiarse por cierto de la misma oferta que Bahía Azul hace para los miembros del club Bahía Azul ¿cómo? pues a través del código que aparece ahí en pantalla BHZ el Toro TV y llame ya llame reserve ya 828-903-287 llame y pregunte todo lo que quiera precios fechas etcétera que en Bahía Azul le van a atender encantados Publi pausa mínima y a la vuelta vamos con esa gran brecha PP Vox 21-33 20-33 en Canarias si en el ámbito de la derecha social o sea nosotros nuestro público ha habido un momento sorprendente en la campaña electoral no ha sido la estrategia previa del Partido Popular de intentar arañar votos de la franja modelada del votante socialista que eso digamos entra dentro de lo racional no ha sido el momento en el que Feijó le pide el voto a la extrema izquierda para frenar a Vox que va a ser teóricamente su socio no sé en qué términos después de las elecciones es algo muy difícil de entender y es exactamente lo que pasaba el otro día las encuestas apuntan a que Feijó será el próximo presidente del gobierno y desea serlo sin tener que contar con Vox hasta el punto de pedir el voto así a los que han votado a Podemos y no quieren que Vox tenga capacidad de decisión le pido su confianza los que han votado al nacionalismo y están cansados de la división de la fractura y del independentismo les pido su confianza los que han votado al PSOE y se avergüenzan de sus pactos y sus cesiones les pido su confianza esto se une a los pactos de Estado que desea firmar con el PSOE y a la posibilidad de pactar con el PNV tras los comicios todo ello con tal de dejar a Abascal fuera de la ecuación ¿cómo gobernaría el líder popular en solitario si los españoles le otorgan su confianza? la inversión lingüística en las lenguas cooficiales será consentida el expresidente de la Junta de Galicia la aplicó motu proprio en la educación escogiendo qué asignaturas se imparten en gallego y cuáles en español no existía libertad de elección de lengua bajo su mandato yo en Galicia nunca me expresaba en público en castellano el gallego aprobó una ley trans en Galicia en 2014 similar a la nacional de Irene Montero permite cambiarse de sexo en la sanidad pública gallega es probable que el Partido Popular mantenga esta legislación o la reforme ligeramente también impulsó la ley del clima gallega que pretende reducir las emisiones en un 57% para 2030 y conseguir las cero emisiones en 2050 una transición ecológica forzada calcada a la ley de lucha contra el cambio climático de Teresa Rivera que prohíbe que explotemos los recursos energéticos de nuestro país políticas de izquierdas algo que nos sorprende si atendemos a las palabras del líder popular esto dijo hace tres años cuando era presidente de la Junta de Galicia por eso digo que lo importante en mi opinión es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista desde el punto de vista ideológico y en este momento es muy fácil porque el Partido Socialista se ha extremado la izquierda el gran consenso entre ambas fuerzas políticas el consenso que lo engloba todo es la Agenda 2030 los objetivos de la ONU son intocables España no puede ser el único país que niegue la Agenda 2030 la comunión PSOE-PP es más clara aún en Europa y la delegación popular no lo esconde en Bruselas somos coalición con el Partido Socialista somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los verdes y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los verdes y por si alguien no se ha enterado Ursula von der Leyen es del Partido Popular al Establishment Internacional le inquieta la posible entrada de Vox en el Ejecutivo Nacional como demuestra este artículo del ex primer ministro británico Gordon Brown considera que España y Europa entera están combatiendo al neofascismo en las urnas así el gran interés de estas elecciones para los poderes transnacionales no es que se marche el PSOE y entre el PP pues ambos comulgan con el modelo internacional actual todo el foco está en la participación de Vox en un futuro gobierno de la nación un hecho que lo cambiaría todo cuando emitimos en el gato este reportaje de Miguel Gutiérrez empezamos a recibir whatsapp cuando lo subís a redes cuando lo subís a redes está ya si no me equivoco en la web del Toro Televisión porque es un enfoque que me parece que es muy importante porque la inmensa mayoría de los medios están digamos en la tónica habitual hay una derecha hay una izquierda la derecha es lo que sabemos la izquierda es lo que sabemos pero es que ya no es lo que sabemos claro y aquí es donde está la gran ruptura claro y al final que los digamos los dos que supuestamente son enemigos o adversarios políticos que son el PSOE y el Partido Popular en realidad comulgan en mil cosas por lo tanto es lo que decía un poco hace bueno en la anterior intervención que si no está Vox ahí presionando pues el cambio no va a ser tan grande como debería con la cantidad de problemas que tiene nuestro país y con los cinco años de Sánchez que hemos tenido por lo tanto esperemos primero que haya voluntad del Partido Popular para hacer una alternativa y no simplemente pues un poco de continuismo con las políticas de Pedro Sánchez y finalmente pues que Vox saca un buen resultado que le permita tener fuerza negociadora para para traer ese cambio que es que es súper necesario y yo no veo al Partido Popular de por sí haciendo esos cambios es que mira lo de Facebook lo hemos visto en el vídeo que si la ley trans en Galicia modo tu propio que el tema climático igual modo tu propio pero tú cierras los ojos y esto que es izquierdas o derechas no te sé que Miguel ha dicho motu propio y no de motu propio como la misma exacto sabe la bien no digo que la cuestión aquí se reduce vamos a una frase que a mí me decía un compañero mío muy inteligente y ahora está en destino peculiar bueno que decía lo importante en la política española no es mandar sino influir importa mandar digo no importa mandar importa influir que ocurre que no va a mandar Vox evidentemente no tiene votos suficientes para formar un gobierno pero tiene los suficientes para ejercer influencia y esa influencia lo que puede hacer es enderezar las posibles desviaciones en el camino del Partido Popular por lo tanto uno camina conduce y otro hace de copiloto llevando el plano de lo que hace falta por donde hay que ir y a qué velocidad hay que tomar las curvas eso es bueno eso es bueno porque son complementarios en todas razones porque los que votan a Vox son los que antes votaban el PP y dejaron de votar porque abandonaron sus ideas mucho más complementarios en su base social que en la cúpula de los partidos mucho más complementarios en su base social en el votante que en la cúpula de los partidos por supuesto Sí, sí pero yo creo que en Vox su vocación es influir no es mandar hoy hoy esperan a un futuro tal porque en la evolución de Europa se están produciendo cambios importantes y no son tontos ni son neofascistas esas cosas ni en Italia ni en Grecia ni en Finlandia ni en Alemania también se está produciendo un movimiento importante en ese sentido Francia ya lo veremos dentro de no mucho es decir que esto es un proceso europeo en todas razones pero no es una cuestión de quítate tú para ponerme yo no es una cuestión de poderes sino de influencia y de políticas y de ideas un debate entre ideas no un debate entre personas pero aquí todo es un problema de luchas personales de boxeo El fulanísimo que se llamaba tradicionalmente Marina A mí me da pena que hayamos visto pues esos tiras y aflojas del Partido Popular y de Vox durante esta campaña cuando es más importante que nunca el que se pongan de acuerdo que no solo un gobierno que ha sido inepto a nivel de gestión económica que nos ha impuesto una agenda ideológica sino que es un partido que no tiene ningún tipo de escrúpulos que ha mentido que ha pactado con Bildu que ha reformado el código penal a la carta para los independentistas que incluso recordábamos antes en redacción abierta ha llorado la muerte de un eterna en el Congreso entonces es más importante que nunca el cambio y claro ¿cuál es la alternativa? El Partido Popular llega el domingo a los 150 o a los 160 escaños desde el PNV por ejemplo hay otros partidos minoritarios y han dicho que no tienen problemas si Vox no está en el gobierno de facilitar esa gobernabilidad de fejo bueno pero es que el PNV ya está diciendo que va a imponer la agenda del País Vasco hoy decía Bildu que ya está gestionando con el PNV imponer una consulta independentista en el País Vasco entonces ojo lo que votamos y sobre todo la responsabilidad del Partido Popular no pidiendo el voto intentando concentrar el voto en ese partido y que Vox es muy importante y sobre todo que esté en ese futuro gobierno pues para frenar la entrada de un partido como puede ser el PNV Carlos que nos vamos a publicar yo creo que hay aquí hay una disonancia cognitiva bestial oigo a Marina que dice eso por ejemplo de la deriva del PP que va a ver si no hace tantas tonterías porque es fundamental un bloque fuerte lo que estamos viendo no estamos viendo un bloque de la derecha del PP con Vox ni de lejos es todos contra el fascismo o sea como se ve desde fuera como se ve desde fuera es lo dicen todos lo dicen todos cuando tienes un partido cuando tienes un partido que es el único por ejemplo en mil cosas claro cuando es un partido que es el único en mil cosas el único que no se pone la ruedecita esta de colores el único es decir no es no es lo que vemos bueno tal más o menos dos versiones de la derecha no vemos una versión teóricamente derecha que él dice que no que es del centro izquierda que dice por favor voy a hacer lo que sea para no tener que gobernar con estos horribles fascistas y es todos contra ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver es todos contra Vox es que las ironías no se notan en televisión y en la radio es decir con estos radios que no lo son y que son mis socios que es lo más es interesante efectivamente ningún medio de la burbuja mediática ha contado por ejemplo la intervención de Giorgia Melori ostras la primera ministra de Italia en fin que no estuvimos dando en directo en un meeting de Vox ni por cierto el apoyo expreso de Víctor Orban y Moravies que es el polaco ¿verdad? a Vox claro todo el fascio europeo todo el fascio europeo hay que hacer una pausa quedan 16 minutos y medio para que empiece el debate que vamos a ver aquí íntegro así que vamos a la pulga hacemos esa mínima pausa y a la vuelta contamos lo del voto en conciencia que tiene su importancia 21.46 20.46 de Canarias menos de 14 minutos para el chupinazo del debate de las 10 de la noche aquí lo vamos a ver íntegramente quédese con nosotros y lo bueno que tiene este programa es que uno tiene un guión unos vídeos unas cosas y tal y luego los conentos de Tulio se empiezan a discutir entre sí y es mucho más interesante que el guión que uno había pensado y se acaban de enzarzar Adolfo Prego y Carlos Esteban sobre una cuestión que cualquier español de derechas en este momento se está planteando que es la relación PP-Vox para mucha gente lo que tienen que hacer es eliminar cualquier tipo de diferencia y dar la impresión de que pueden formar bloque para otra gente por el contrario y es el momento de marcar claramente la identidad de cada cual enseguida Adolfo y Carlos pero antes Marina Miguel ¿cómo lo veis? porque tú antes estabas hablando precisamente de eso de que desde tu punto de vista el mostrar un exceso de diferencia de divergencia debilitaba a ambos bueno yo creo que da igual la postura que adopte Vox porque la del Partido Popular está muy clara es distanciarse lo máximo posible de Vox con lo cual si Vox sigue yendo a por el PP o por el contrario decide tener una posición más conciliadora con el Partido Popular pues todo debe es que eso es humillante si te tratan así es humillante perdona Carlos es muy claro ahora pero todos hemos visto por ejemplo la posición de Mazón de Isabel Díaz Ayus incluso de Marga Proenz llamada Marga Proenz que no ha sido en absoluto hostil y simultáneamente la posición de María Guardiola que era odio eterno a Vox como Aníbal juró odio eterno a los romanos Feijón no estaba en el odio eterno a Vox hasta la semana pasada sí ha cambiado yo creo que por estrategia electoral estrategia es que esto no es un juego del paleo el problema el problema es que en mi opinión si realmente son políticos que quieren prestar un servicio a su país España lo que tiene que hacer es lo que sea mejor para la nación no no para la nación lo harán después de las urnas pero ahora es puro paripé y pura campaña electoral pues si es paripé entonces yo no a mí no me interesan los paripé pues es que las campañas son así las campañas y la política lo que sí es verdad es que toda la gente de Vox y todos los votantes de Vox proceden de las urnas de que votaban al PP y que fueron abandonando desilusionados porque tuvo el PP dos mayorías absolutas las que no hizo absolutamente nada de lo prometido y entonces la gente se desencantó se desengañó esto es verdad en cuanto al dicho original Miguel Gutiérrez tú que has seguido además el año pasado de forma particular con un programa específico en esta casa el periplo más reciente de Vox es decir el último año y medio dos años sigue siendo así porque como bien dice Adolfo el origen el incomovible macizo de la raza que decía el rey duejo de Vox es verdad el votante del PP que estáis haciendo con mi voto pero claro en los últimos dos años en España ha pasado de todo no claro el inicio fue ese un poco descontento con el PP y nace una nueva formación pero ya Vox se ha convertido en otra cosa y ahora es casi un movimiento porque es que es lo que te digo son como dos modelos totalmente distintos están todos en una caja y Vox está en otra parte proponiendo cosas diferentes que nada tienen que ver y cosas que son incluso que yo creo que a los políticos le dan miedo a hacer porque lo único que ha planteado que oye que es que por mucho que firméis pactos de Toledo por mucho que los políticos se pongan de acuerdo los números son los que son las pensiones son las que son no son sostenibles hay que hacer cosas que no sean populares pues eso ningún otro partido se atreva a decirlo pero lo que decíamos de la postura de cada partido y tal Vox está siendo firmes sus principios lo hemos visto en las diferentes comunidades autónomas en las negociaciones y si tengo que entrar para controlarte tengo que entrar si quedan los elecciones vamos a elecciones no pasa nada pero eso sí luego entendiendo la realidad política de España que es que hay que pactar y por eso la mano tida constantemente no es verdad es que no es verdad vamos a ver hay dos opciones una es saltar desde el tercer piso o saltar desde el decimocuarto mira yo prefiero saltar desde el tercero es decir no hay otra opción la idea de que Vox a base de negar la mayor y negar las etiquetas que le colocan en la chepa y las pinturas de fascistas es decir por mucho que lo discute y lo nega la tiene ya desgraciadamente porque los medios de comunicación se han unido precisamente para desprestigiar problema como te quitas la pintura no te la quitas negándola ni rascándote te la quitas haciendo que se caiga y se cae cuando tú tienes un comportamiento solidario para el resto del país y si el PP está gobernando lo que tienes que hacer es voz es decir hablar proponer vamos a ver no te termino seguida proponer proyectos de ley proponer normas jurídicas proponer soluciones reales a problemas que todo el mundo padece y entonces el PP podrá aceptarlo entonces muy bien me es igual que este el PP o este Vox me es igual es decir lo acepta o no lo acepta si no lo acepta y no se hace ni esto ni aquello ni lo otro y más allá llega un momento que la gente si se entera y se tendrá que enterar porque para eso están los de Vox para contarlo es decir y al momento que se hartará y digan vamos a ver los de Vox están proponiendo cosas maravillosas todos deseamos y no las hace entonces cambiará y toda esa calcomanía que tiene de extrema derecha se le cae pero vamos a ver y aparece como señores racionales que proponen soluciones verdaderas de que bueno que en campaña electoral pues se dicen cosas no tienen ninguna importancia lo importante son los hechos resulta que resulta que el señor que se va a presentar por el PP es un tipo que ha gobernado cuatro veces en cuatro terms cuatro mandatos en Galicia y sabemos perfectamente que hace o sea tenemos clarísimo lo que hace y lo que hace es exactamente lo que el Partido Socialista exactamente hizo 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 con el Partido Socialista la ley trans fue la primera y la más avanzada aquí solo se habla gallego es decir todo es decir lo peor de lo peor vale entonces si Vox dice bueno voy a estar conciliador permitir la gobernabilidad y tal y la gente lo que entiende es tú eres una muleta eres un apósito y entonces lo que a mí me interesa es voy directamente y voto al PP para qué eso sí se dejaran pero no se van a dejar por eso se pone lo de gobierno 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 pero vamos a ver han hecho una campaña con el lema de hay que echar el sanchismo no me puede parecer más estúpido porque si yo soy el PP lo entiendo pero si soy Vox la gente dice es verdad hay que echar el sanchismo quién puede echar el sanchismo el PP voy a votar el PP vamos a ver lo que lo que Vox tiene que reconocer es dónde le están colocando quiera o no quiera le están colocando fuera es la oposición al todo no es la oposición al PSOE es la oposición al todo incluido el PP porque es el único que no es globalista y ese tipo de cosas las tiene que dejar muy claras creo yo 7 minutos para el chupinazo entrando en el plato todos los protagonistas ahí vamos a Santiago Abascal Adolfo Prego quiere concrechar a Carlos Esteban y yo quiero preguntarle luego a Miguel y a Marina que se van a marchar y quiero que nos dejen antes aquí un par de opiniones no es mucho más rentable entender por rentable no rentabilidad económica sino repolítica es decir ayudar a que las cosas se arreglen entonces si resulta que las soluciones las tiene Vox y eso dice y es verdad que tiene muchas soluciones buenas y el PP las ha tenido pero no las ha cumplido y no las ha practicado no será mucho más tú eres jugador de cartas o no juegas las cartas no juegas al mus ni juegas al porque bueno pues si eres jugador de cartas mira es decir tiene que envidar y decir 10 3 más todas es decir llega un momento en que la actitud de Vox en proponiendo soluciones tiene que ser no retar pero si proponer al PP que solucione cosas si realmente son soluciones de verdad a problemas de verdad y el PP pudiendo puesto que gobernará pudiendo hacerlas no las hace una vez dos veces tres veces cuatro veces pasados cuatro años la credibilidad del Partido Popular se habrá caído y la de Vox y la de Vox han dicho y estos son los que han dado apoyo estos tíos es decir que es así encima son unos parvillos porque eso sí toca después después de la solcimedia sí sí incluso con el nacional pero no lo digas Carlos después de las once y media Julio Ariza y Enrique Calabez van a intentar entrar en la conversación entre Pelego y Carlos Esteban va a ser para por cierto a partir de las once y media puede usted votar en el telegram de Julio Ariza quién cree usted que ha ganado o mejor dicho quién cree usted que ha sido más fuerte que creo que va a ser la pregunta de Julio sobre el debate ahora falta de cinco minutos Marina Miguel ¿qué esperáis? del debate quiero decir bueno pues yo espero a un Santiago Abascal muy fuerte yo creo que esta es su gran oportunidad las veces que ha intervenido en televisión el Hormiguero el otro día veíamos a Iván Espinosa de los Monteros yo creo que le suele ir muy bien poder añadir mucho voto del Partido Popular de Pedro Sánchez pues espero que haga tanden con Yolanda Díaz no va a haber críticas una de las claves creo que puede estar en cómo va a medir esa relación con Yolanda Díaz que al final va a ser su futura en el caso de que se revalide ese gobierno va a ser su futura compañera y con la que comparte el electorado y bueno también un poco en ver si van a seguir esos ataques que es esa guerra sucia contra Alberto Núñez esa foto con el arco que se ha desempolvado en los últimos días esos ataques que hemos visto y que no le han salido muy bien hasta ahora porque ahora parece que lo de Marcial Dorado se le está volviendo encima que esos ataques que hacían ayer y que atribuían a Ursula von der Leyen han sido desmentidos también y bueno pues yo creo que va a ser una gran oportunidad para Santiago Abascal para erigirse eso como líder de la oposición que le gustaría ser una puntualización de nada más posponer la práctica de un principio no es abandonar el principio ni olvidarte de él una cosa es no lo practico hoy porque no puedo materializarlo en realidades porque no tengo el poder pero propongo e intento influir para que esto lo haga otro que tiene el poder eso no se puede mantener eternamente porque llegará un momento en que quien es propuesto pero no hace para las consecuencias de no haber hecho lo que pudo hacer y quien propuso correctamente lo que el otro no ha querido hacer se lleva el premio es decir llega un momento en que por eso yo creo que el momento no es ahora sino más adelante cuando evidencia a través de su recorrido en sus comportamientos sensatos y razonables que lo que hace no se come a los niños sino que lo hace son soluciones o proponen soluciones para el beneficio de España si eso lo consigue ningún periodista va a conseguir mantener la memez de que son el neofascismo esas tonterías porque todo el mundo habla del neofascismo nadie habla del neocomunismo Pedro Sánchez llegando a Plato con el tumbao que tienen los guapos al caminar como Pedro Navaja va con el ping de la agenda 2030 creo no lo sé Miguel Gutiérrez saludo con Abascal nada esperamos un debate que yo creo que le va a venir muy bien a Vox porque que no esté feijo pues ayuda en el sentido de que la derecha ahora es Abascal y fin y luego que yo creo que es un error estratégico de feijo es decir no estar aquí y dejarle todo el protagonismo a Abascal algo le quitará porque lo que ha pensado Fijo es oye me va muy bien o eso o eso creo con las encuestas voy a mantener una semanita que es lo que bueno una semanita unos días que es lo que queda y a ver qué pasa pero claro si el debate Abascal sale victorioso con contundencia pues a lo mejor no le va tan bien la estrategia pero eso es otra a ver Sánchez si no se comporta como con feijo y que niegue todo porque claro lo negaba todo no no eso es mentira señor feijo eso es mentira todo era mentira y eso sí es un dos contra uno pero bueno también digo que yo creo que Abascal se maneja muy bien en los debates y no creo que tenga ningún problema sobre todo porque es que es indefendible un poco la gestión de este gobierno se ha puesto el presentador si no me equivoco dos contra uno no puede quedar más clara la esencia de este debate porque es efectivamente dos contra uno es verdad que tenía difícil donde ponerse pero bueno puede disimular un poco yo que sé por ahí ahora en el medio en el otro lado en fin pero bueno ahí estamos queda minuto y medio Marina Álvarez mil gracias por estar aquí con nosotros esta noche en este aperitivo de debate Miguel Gutiérrez otro tanto a la vuelta del debate aquí seguirán Adolfo Prego y Carlos Esteban si sobreviven a su polémica vedrán también el de que Calvete y Julio Eliza Dios mediante a partir de las 11 que es cuando el debate habrá acabado podrá usted votar en el telegram de julio quien a su juicio ha salido más fuerte del debate que me parece que esa va a ser la pregunta para quien ha ganado siempre es una ¿Quién ha salido más fuerte y por qué a Oscar? Sí, básicamente va a ser un poco así ¿no? Bueno, veremos a ver en fin, veremos a ver queda en este momento un minuto toman posiciones los protagonistas toma posición el moderador no digo toma postura porque creo que el moderador ha tomado postura hace mucho tiempo ya esto es un juicio personal y en cuanto nos digan nuestros compañeros de control nosotros nos vamos directamente al estudio de televisión española qué decorado más incómodo por lo que se está por lo que se está viendo ahí bueno ya le digo falta uno falta fijo como Alfonso IX en las Navas de Tolosa y al final Alfonso IX se quedó sin sin rey yo creo que mejor mejor que no esté ¿no? sí yo creo que mejor porque no sé yo creo que Sánchez es que a él no le ganan se pierde él sí porque para no confrontar bueno tampoco se iban a pelear mucho más Caliel él sabe perfectamente que vamos a ver el centro de esta de estas elecciones ha sido claramente Vox todo el mundo la última entrevista que le hicieron a Feijó le hicieron cinco preguntas para más y las cinco fueron sobre Vox las cinco y dices tú no le he preguntado por el programa ni nada Feijó sabe perfectamente que su mejor posibilidad es un perfil muy bajito mira toda la gente que necesitan en TV para hacer lo que aquí viene con nosotros José Miguel le ha habido 24 millones de cuentos bueno también están los asesores de cada candidato le robará cinco deberían llevar deberían llevar una toalla el ruedo que ha salido ahí a ver tenía que haber empezado ya el debate ya estamos tardando ya estamos tardando bueno estarán ajustando sonidos me imagino y no sabe usted alguien tendría que hacer algún día a uno de estos asesores de imagen y tal sus memorias para que todos los españoles fuéramos conscientes de hasta qué grado de memeces verdad consideran cruciales esta gente que vive del asesoramiento de los líderes políticos bueno pues un asesor eficaz a mí me parece importante el tema es que ahora hay muchos y muchos no muy eficaces pero yo creo que es un papel importante el mejor asesor de imagen hasta el mínimo detalle que a lo mejor es un poco exagerado con diferencia el mejor asesor de imagen que hay en este momento funcionando lo tiene Ayuso el suyo es perfecto bueno digamos que es el que ha tenido hasta ahora porque ha habido un cambio si no me equivoco ha habido un cambio igual estoy equivocado bueno lo último que se ha dicho es que ha asesorado Alberto Núñez Cijo en el cara a cara le atribuían a él parte del triunfo del líder de la oposición bueno eso es posible no lo sé ahí no llegamos porque al final da la impresión de que aquí la gente ha visto demasiado el ala oeste de la Casa Blanca ¿verdad? y tiene una idea un poco equivocada de la política porque con mucha frecuencia efectivamente es lo que dice Adolfo al final tiene más peso el que le ha dicho al líder lo que tiene que decir que el líder que dice lo que otro le ha contado y efectivamente en esas estamos a ver que no tiene bien puesta la corbata Pedro parece que es lo que está pasando ahí vemos en él están sujetando la corbata Yolanda estará con la plancha no sé lo que ha hecho con la plancha ¿sabes es parte del problema que va a haber? que muchos temas que va a sacar Vox que son importantísimos como uno que vamos a tocar mañana en el gato al agua y pasado también el tema de la inmigración y la inseguridad que genera por ejemplo entre otras cosas eso seguro es que van a pasar por encima porque siempre lo hacen en todos los debates Vox lo saca cosa que es importante oiga que el 30% de los condenados por ejemplo agresión sexual son inmigrantes eso no les importa en absoluto y de eso acaba de sacar el Ministerio de Igualdad una campaña antirracismo no sé si la habéis visto hace unos minutos que básicamente tienen que decir ellos a quién tienes que alquilarle el piso vamos te dice no soy racista pero no le alquilo el piso a una persona negra por ejemplo eso es lo que trae la campaña y bueno veremos porque espero que se metan en los debates porque claro si cada uno va con su discurso a hacer su monólogo pues va a ser aburrido y luego no va no va a contribuir para que el espectador pueda decir un poco un lado u otro Abascal es muy inteligente y lo que tiene que hacer aquí teniendo como contendientes o como adversarios dialécticos los que son lo que tiene que hacer es bajar la guardarse las uñas las garras y ser muy suave en la exposición en la forma de decirlo pero con tu mente en la forma en la forma de decirlo y no cayendo las trampas que le van a atender Abascal lo que diga es frases que extraídas de contexto no no vamos a ver tú quieres que se peguen no no quiero que se peguen no quiero que se peguen quiero que que Sánchez pierda y pierda claramente y sobre todo que pierda los papeles no y como es un narciso lo que tiene que hacer es humillarle ir a humillarle a quién a Abascal Abascal debe ir a humillar a Pedro Sánchez porque no lo puede soportar salta siempre salta estamos a punto de empezar nuestra redacción que lo sabe todo me confirma que Miguel Ángel Rodríguez sigue con Ayuso ya encontramos un diarco que viene estamos a segundos es que hace un instante han dicho tres minutos más como en un combate de boxeo tres minutos es un round de boxeo o sea eso no ha ganado campeonatos en menos tiempo Adolfo, Proyo y Carlos Esteban siguen peleándose yo creo que debe estar ya Adolfo y Carlos en lugar de estos tres más entretenido es mucho más divertido donde va donde va donde va discutir con los contes Julio porque esto que estaba contando Miguel antes si tenemos ahora 30 segundos yo se lo adelanto ya es importantísimo una activista una ex activista de Femen en Francia acaba de conceder una entrevista que está en Youtube en Dibre Noir que es una página de internet explicando que si la van a llamar de todo la van a llamar racista pero las cifras son las que son y la gran mayoría de las agresiones contra mujeres en Francia vienen producidas fundamentalmente por gente de origen africano y es lo que hay directamente la mayoría o sea ni siquiera proporcionalmente la mayoría no proporcionalmente efectivamente porque en España es proporcionalmente y en España pero allí es estamos ya estamos ya atentos chupinazo viva San Fermín comienza el debate de los tres a las once y media volvemos 23 33 22 esto es un bar así que viva España 22 33 en Canarias volvemos siguen en la mesa Adolfo Prego y Carlos Esteban se incorporan don Enrique Calvet muy buenas noches muy buenas noches y don Julio Ariza él y su telegram muy buenas noches ¿cómo estáis los dos? Estoy yo estoy muy bien me lo he pasado muy bien en el debate ha sido divertido hombre todo es mejorable y empeorable pero ha estado bien me ha gustado mucho hombre recordar algunas cosas evidentes está muy bien y ver como la izquierda que ha estado gobernando cuatro años está tan preocupada por la vivienda no ha hecho un solo piso en cuatro años están preocupadísimos por la vivienda no han hecho un solo piso están preocupadísimos por las mujeres han soltado los violadores están preocupadísimos por las mujeres también y por las señoras y traen un montón de gente con 18 o 19 años cuya cultura consiste en pegarles a las mujeres cuando se porten mal chico no os preocupéis por mí por favor porque claro cada vez que os preocupéis por algo los dejáis en pelotas no bro ellos han dejado muy claro que en este momento la gran preocupación del gobierno de España es el cambio climático y la ciencia que mata vidas tiene un montón de preocupación por el cambio climático y no se baja del falcón será por eso oiga algo no me cuadra están ustedes un poco es que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la realidad salen a hacer cuatro exabruptos demagógicos es una cosa lamentable de un nivel de quinta división es decir ahí hay una cuestión de fondo es decir este país va bien la gente puede pagar la hipoteca a fin de mes la gente con esos salarios que se los han subido tanto con un 40% de inflación en la cesta de la compra ¿pueden pagar la cesta de la compra? esas maravillas que han hecho económicamente de subir tanto los salarios insisto ¿sirven para pagar la factura de la luz? porque les han echado en cara a gente que no ha gobernado cosas que no han hecho ellos dicen no es que las eléctricas dice Yolanda Díaz la comunista las eléctricas han ganado 20.000 millones con vosotros en el gobierno si las tarifas están reguladas las ponéis vosotros si todo lo que estáis acusando lo habéis hecho vosotros ¿qué viene usted aquí a debatir? ¿debatan ustedes ante ustedes? mire Yolanda le tenía que haber dicho Pedro Sánchez tenemos que hacer las cosas mejor porque fíjate tanto tema de la vivienda que estamos todo el día con la matraca de la vivienda y no hemos hecho ni un piso ni uno cero pisos cero y ahora al final dice nos preocupa mucho el tema de la vivienda machotes me preocupa muchísimo el cambio climático está cambiando fíjate estos calores que hay dice estos calores que hay son el cambio climático pero si el año pasado teníamos las mismas temperaturas majeta si tenemos más hielo en el ártico que el año pasado el CO2 ¿sabe usted lo que es el CO2? carbono oxígeno dos valencias ¿sabe usted lo que son las valencias? hombre por las fallas la valencia de niños Enrique eso es lo que me parece del debate me ha encantado Abascal porque por lo menos le ha dicho a la rubia oiga que es usted comunista me habla usted a mí de una foto de dos concejales que no lo sé oiga que los concejales hay muchos en todos los partidos si yo le cuento lo que pasa con tantos concejales cuantos más concejales tienes más problemas puedes tener porque claro cada uno son de su padre y de su madre pero dígame usted qué hace con el señor Maduro dígame usted qué hace con los señores de Cuba si es usted la que ha dicho que apoyaba a Putin y que no quería enviar ayuda a Ucrania señora Díaz la comunista está bien en fin bueno Julio bienvenido buenas noches don Enrique gracias enrique valoración valoración sí digo vamos a ver fútbol también así global pero después me gustaría entrar en algún detalle si don Julio deja hablar no 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 don Julio no han escuchado todavía a don Foyacardo a ver vamos a ver vamos a ver don Julio deja que venga aquí todo el mundo y que hagan todo el mundo cosa que a don Julio no le dejan ir a ninguna parte don Enrique defiéndame usted en televisión española acabas Enrique de cometer un error de principiante y acabas de tirar a la basura dos minutos por una cuestión de procedimiento de procedimiento así globalmente yo creo que hay una perdedora clara que es la la verdad la tal Yolanda Díaz la verdad y la ciudadanía española y la ciudadanía española eso por supuesto pero vamos que es la puesto que nos piden hablar de este hay una perdedora clara yo creo que Abascal ha perdido claramente no podía ser de otra manera también era el de menos interés el del primer bloque el de la política económica donde por cierto hablaba política económica y Europa y no se habló de Europa y después yo creo que los otros dos como poco ha empatado y probablemente después está la recepción de cada cual en función de su nivel de fanatismo pero puede incluso haberlos ganado ha tenido momentos muy brillantes uno en lo que ha dicho un poco lo que ha dicho don Julio es decir oiga si hay tantas mujeres fallecidas que vaya desgracia por supuesto oiga ustedes que soltan el gobierno algo tendrán que ver con ellas un fracaso de sus leyes todos y cada vez hay más con esas leyes y en algún otro aspecto también lo ha dicho ha tenido un error para mí fundamental donde hubiera podido ganar con creces que es no citar en la época de los pactos esa monstruosidad absoluta que ha sido a nivel de traición que ha sido los pactos con Bildu yo no lo he visto si los ha citado y le ha interrumpido Pedro Sánchez para decir ha dicho usted que la reforma la buena y la reforma la buena ya pero yo creo que tenía que haber insistido y machacado ahí porque ese está el problema y solo termino diciendo que una vez más en efecto en este debate como en todos los demás no se habla de las cosas importantes está una por la imagen es decir no se ha hablado ni de la ley electoral no se ha hablado de la unidad de mercado perdida no se ha hablado de las barreras lingüísticas no se ha hablado de la desigualdad profunda de los españoles donde primera segunda y tercera etcétera claro es paupérrimo que acabara incluso el presidente de gobierno de nuevo haciendo apología del cambio climático he estado a punto de marcarse un zapatero el infinito es infinito claro y claro viste el otro día está en ese nivel del discurso y el mundo lo lleva el viento y tal eso puede decir en una primera aproximación diario el mundo ¿quién es el ganador del debate a tres? diario el mundo Santiago Abascal 75% Yolanda Díaz 18% Pedro Sánchez 7% el pobre Pedro los debates lectores del diario pero Carlos Adolfo yo puedo estar de acuerdo con eso que el ganador es Santiago no 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 digo que yo puedo estar de acuerdo estoy leyendo lo que dice el mundo por eso digo que yo puedo estar de acuerdo con lo que dice el mundo pero creo que ha aprovechado que ha desaprovechado una oportunidad para aplastarle simplemente el discurso que acabas de dar tú ahora al principio lo haces deprisa y tal y así con esa contundencia y lo hundes y entonces me ha parecido que ha querido ser muy cortés y le han debido decir es que tú eres no de esa imagen la doctrina prego la doctrina prego efectivamente sé suavecito y tal no no de esa imagen de agresivo no lo que tienes que hacer con con este tipo con Sánchez sabiendo que es un es un tío que prefiere que le llames asesino de masas a que le llames algo ridículo porque es un narcisista y lo que tienes que hacer es ponerle algo ridículo para que pierda los nervios lo fundamental es un debate Carlos 20 minutos no me da ni caso oye yo no sé para qué hablo le da ni un señor leyendo en su móvil déjame dar información a nuestros espectadores Pedro Sánchez 25% Abascal 28% Yolanda Díaz 15% 26% el periódico que lee la gente en el metro que tal que están el 20 minutos ha ganado Abascal yo así no puedo yo he estado antes una hora de 9 a 10 hablando no esto va a perder no sé cuando me ha hablado ya de casa tío no pero pero escúchame cuando hablo yo no yo no sé termina termina Carlos y luego le toca y luego le toca bueno lo que pienso es que debería haber sido bastante más agresivo agresivo simpático es decir que ridiculizándole un poquito para que salte porque este tipo no o sea es que se muda la color cuando queda en ridículo no cuando no cuando le acusas de algo terrible sino cuando cuando le acusas de algo ridículo eso es lo fundamental porque es un narcisista ya está creo que ahí está hablando está hablando un poco ¿no? sí bueno yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho lo que sí creo también que Abascal ha estado no es que no haya estado agresivo que no se debe estar agresivo en un debate en televisión porque eso quita puntos pero incisivo y cortante sí podía haberlo sido por una razón porque este señor Sánchez que se ha permitido el lujo de humillar y ridiculizar a Abascal diciendo aquí no está el señor Feijó porque le da vergüenza estar a su lado le ha dicho miren no es que el señor Feijó le dé vergüenza estar conmigo es que a usted le debería dar vergüenza estar todos los días con Bildu y con los asesinos de ETA y con la gente que ha matado niños mujeres y ha reventado guardias civiles por cientos o por miles y usted trata con ellos y son ellos los que estuvieron allí los que asesinaron y los que pusieron las bombas los que ahora están en su gobierno y le apoyan y a usted eso no le da vergüenza o es que usted no los trae a que le apoyen o le aplaudan aquí entre el público si es que hay público en este programa que no lo sé es decir porque a usted le da vergüenza que reciben los aplausos de ETA es decir ese es un punto débil que tiene este señor Sánchez porque es realmente una de las cosas más lamentables que puede hacer un político que es asociarse con los enemigos con los enemigos de la democracia los enemigos de la constitución los golpistas los asesinos son enemigos de España y eso no lo tiene Abascal no está coaligado con nadie de ese pelaje y esa es la cuestión que no ha aprovechado por una parte por otra parte hay un problema en estos en un debate entre uno y contra dos que es como jugar un partido de fútbol con cinco jugadores contra otro equipo de 22 es decir es que no se puede es imposible porque claro ellos utilizan los turnos como si fuesen partidos independientes cuando esta señora es como la marca blanca del partido socialista es un partido socialista bis que entonces habla y apoya a Pedro pues le tudea oye Pedro tenemos tú y yo que hacer en el futuro es decir tiene una asociación es evidente la gente de izquierda se autodenominan progresistas cuando tienen que decir izquierda es la palabra exacta porque el progresismo no existe en Cuba no existe tampoco en otros países comunistas es decir es que el comunismo es algo es algo cuya historia hay que conocer la gente no la conoce porque se han encargado de blanquearla con un poquito de harina y darle un barniz brillante pretendiendo ocultar las cosas que han sucedido en el mundo durante años y luego cuanto al cambio climático se ha convertido en una especie de tópico que se repite sistemáticamente como si el mundo el mundo el globo de ráqueo hubiese surgido en el universo desde que nació el PSOE y no hay otra historia anterior es que claro el mundo tiene millones de años y no tienen ni idea del calor que hizo hace 12.000 años o hace 20.000 o hace 15.000 porque ha habido variaciones geográficas en los mares en los ríos en las lagunas por lo tanto el cambio climático no es algo de ahora es algo que es consustancial a la evolución del universo pero es muy interesante es muy interesante que el tema del cambio climático desde mi punto de vista es muy interesante me parece que estamos asistiendo a un fenómeno desde el punto de vista ideológico de la mayor importancia en el escenario político occidental que es que de repente la izquierda ha encontrado una fe una religión que es la religión del cambio climático que además argumentan en términos religiosos a veces tan cómicos como el Zapatero el otro día pero precisamente es la cuestión claro porque tiene que ser no es que sea falso es que es inverificable los astrónomos serios los astrónomos serios han dicho han dicho si lo hubiera sabido que iba a tener que decir esto me hubiese preocupado de buscar la fuente no te preocupes porque todas las semanas aquí lo contamos los cambios del clima se están produciendo por los cambios en las manchas solares y las manchas solares ocurren en el sol por razones totalmente ajenas pero tú te das cuenta de que al citar de que eres un negacionista a ver a ver un momento perdonadme como que negacionista es que eso son etiquetas que yo no no se verifican vamos a ver ha dicho varias veces que usted no cree en la ciencia en la ciencia no hay que creer hay que saber es otra cosa se cree en otras cosas que no se ven y no se pueden demostrar pero justamente la ciencia se atiene al método del ensayo error así que la ciencia y la predictibilidad por ejemplo no hay que creer lo que si hay que creer es en el cambio climático en eso si que crees o no crees pero en la ciencia no constato que existe como así usted en la Sunset ha hablado de von der Leyen que es muy amiga suya bien ¿sabe de donde es von der Leyen? ¿de donde es von der Leyen? Alemania Alemania ¿sabes cuántas centrales de carbón ha autorizado Scholz abrir en los últimos seis meses de carbón de carbón no de gas o de no de carbón que es lo más la pera de contaminante 27 señora von der Leyen dígale algo a Sánchez que ha abierto Alemania el canciller es socialdemócrata o sea rojo como una sandía por dentro 27 centrales de carbón me viene usted a mí a hablar de cambio climático se va usted con el Falcon a visitar las centrales de carbón de Alemania señor Sánchez pero sí y Francia incluso incluso de verdad yo no entero que me reiría reiría en alto decir pero vamos a ver señor Sánchez le voy a enseñar un mapa esto es España esto es España ¿vale? nosotros podemos y Europa esto es Europa ¿vale? podemos hacer milagros de ahorros y sacrificios y mandar a todos nuestros súbditos a que mueran de hambre no vamos a cambiar nada cuando tenemos China que cada semana abre una nueva central creo que estoy desenfocando un poco el asunto vamos a me permito reñirnos a todos al mismo tiempo venga dale menos 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 y ahora te reñiré por otra pero yo creo precisamente el truco consiste en esto es decir ellos lo que plantean es un horizonte tú les explico aquí mil veces Carlos plantean un horizonte tan sencillamente con el que es tan imposible combatir que queda como una especie de gigantesco magma que rodea el planeta entero contra el que nadie puede hacer nada salvo confiar en el poder que nos va a solucionar y mientras miramos ese enorme magma y que justifica cualquier cosa que rodea el globo pues aquí tenemos los problemas permanentes que tenemos niños que no se pueden escolarizar en su lengua cada vez más viudas que uno puede llegar a fin bueno viudas y viudos y casados y casadas en fin al final de mes etcétera que a la izquierda sencillamente ya ha dejado de contar lo último que ha hecho Yolanda Díaz y esto es lo que yo le quería someter a Enrique Calvez para que se luzca es que gracias al gobierno del PSOE y Podemos en España ya podemos amar sin miedo hasta antes amábamos acojonadísimos pero a partir de ahora ya podemos amar sin miedo ¿por qué centrarse en esa banalidad? pero vamos usted me dice no precisamente a mí lo que me preocupa por ejemplo ha dicho que haber recuperado la libertad de expresión o la libertad cultural esta especie de yo es una vergüenza que esto haya sido vicepresidenta a un gobierno de una nación de 47 millones de habitantes industrializadas pero bueno por ejemplo por ejemplo a mí lo que me preocuparía en lo cultural y en lo de amar sin miedo es que reconozca un poco dudoso de ser de de derechas Pedro Almodóvar que hoy en día no podría hacer las películas que hizo las mejores y las más rompedoras como por ejemplo Matador eso lo ha dicho Almodóvar eso lo ha dicho Almodóvar mal rayo le parta porque poca gente ha hecho más daño a la cultura en España que Almodóvar y sus acólitos son incoherencias el otro día subía Julia su telegram a Bandeira lo de amar sin miedo ojito porque claro te enamoras de una chiquita y resulta que tiene una cosa que esperabas que no tuviera y te da un poco de miedo y por otra parte se te va a caer el pelo y amar sin miedo y resulta que si quieres tener hijos vas a pagar el 21% de IVA para los pañales pues te da mucho miedo porque claro todos los impuestos son para los que tienen hijos para los que generan futuro para los que pagarán las pensiones y todos los que no generan hijos y no dan esos pues pueden amar sin miedo los que nos pagarán las pensiones son los de la valla de lo que yo he detectado en este tipo de debates cada vez se produce ese fenómeno cada vez de una manera más evidente es que no hay argumentaciones la gente no suelta un solo argumento demostrativo de la verdad de una idea no lo hacen tienen una serie de fichas estereotipadas grabadas a fuego en la cabeza como las cartas de una baraja igual que sacan la sota de bastos luego sacan la sota de oros luego el rey no sé qué es decir está todo preestablecido preescrito y prepensado y entonces lo van soltando lo van soltando distrayendo la atención del oyente y del espectador cuando no se habla de las cosas que están hablando en el bar de la esquina la gente enfadada porque paga unos impuestos brutales porque el autónomo no puede sobrevivir y tiene que cerrar el negocio porque no puede dar trabajo a otra persona porque se ahoga y se asfixia porque el estado que se nutre de los impuestos y del trabajo y del esfuerzo de los demás para luego no utilizarlo en cosas útiles sino aquí se malgasta el dinero porque tenemos una estructura estatal salvaje salvaje y eso no se ha tratado no se ha tratado que sobran muchas personas no porque sobren para trabajar sino porque están mal ubicadas o mal situadas en las cosas de producción están haciendo trabajos inútiles en la estructura del estado viviendo un poco de la borra eso sí que el resultado no se trata de acabar las autonomías se trata de acomodar su tamaño su estructura su gasto el consumo que producen que es brutal a las auténticas necesidades de la descentralización de los servicios públicos pero lo que se han convertido es en un criadero de nacionalismos independentistas que van emergiendo unos van por delante como el catalán y el vasco y otros van por detrás pero esa semilla está plantada ya en todas las regiones de España ¿sabes qué pasa? vamos a ver un momento las autonomías no han supuesto en absoluto descentralización ha sido una multicentralización totalmente de parte no hay que confundir esos dos conceptos no, no, no ya lo sé no ha sido un descargar distintos estratos de la gestión a la gente que está más cercana al gestionado etcétera ha sido la creación de Taipei con poder político con poder político que después con la ayuda de un constitucional de constitucionales digamos despistados por lo que llaman felones porque no es político y se pueden perfectamente y legítimamente utilizar contra el gobierno de la nación pero bueno no, pero quería decirte una cosa para apoyarte absolutamente pero no solo en este debate es decir de los temas esenciales y torales que de verdad y eso habría que explicárselo a la gente van a condicionar el día a día de los españoles pero el día a día de sus hijos etcétera de eso no se hablan los debates lo he citado la ley electoral la unidad de mercado la ley de educación la única que ha hablado de educación tiene gracia ha sido la Yolanda Díaz que es Díaz que defiende una doctrina o un partido que utiliza la educación orwellianamente para crear el súbdito pero la ley de educación es un arma de destrucción masiva en este país y no se habla de ella una precisión de lo que he dicho antes porque seguramente me ha explicado mal cuando hablo de descentralización digo que esa sería la única función o el único efecto o la única utilidad de una estructura autonómica pero la descentralización no existe por lo que tú estás contando y ha sido sustituida por una emergencia de aspiraciones de soberanía local en reinos de taifas y esta es la realidad esta es lo que está sucediendo con lo cual el Estado español como Estado por arriba está descabezado porque quien manda es Bruselas y la Unión Europea y por debajo los pies los tienen mutilados porque mandan las autonomías con vocación autonomista no autonomista sino soberanista e independentista y de manera insolidaria y de manera insolidaria como se ha visto en la COVID todos los independentismos son insolidarios porque el independentismo lo que pretende es separarse del conjunto y por lo tanto es per se insolidario pero es que por debajo el Estado español está siendo comido por los pies y por arriba está siendo esto limitado por la Unión Europea y esta es la cuestión yo no me opongo la Unión Europea en las autonomías lo que sí creo es que está totalmente desaforada el proyecto constitucional y la prueba la tenemos ahí el autonomismo el separatismo vasco ha aumentado el separatismo catalán ha aumentado está de nuevo ahora en Baleares en Galicia también y ha sido alimentado en parte por algunos que ahora dicen que son muy españoles y que son muy... ¿Cómo en Baleares? Que Matas es el que hace lo del problema lingüístico en Baleares porque utiliza todo esto al servicio de los caciques vamos a recuperar por aquí la cuestión si oye usted un ruido extraño de fondo no se va a creer lo que es pero es que la silla de Carlos Esteban se ha vuelto loca y ha empezado a crujir en gas rola o sea que si oye usted un ruido de fondo real es la mía es la suya ¡ah! ¡acabáramos! ha sido el calor del debate bueno bien pregunta ¿fijo, ha hecho bien visto lo visto en él o no? yo creo que se ha equivocado vamos a ver esto va de presentarse ante los españoles y enseñar lo que uno quiere hacer y contárselo y debatirlo con otros es decir es muy sencillo tú puedes buscar tácticas o estrategias electorales o tal pero al final el ciudadano lo que te pide oiga hay la posibilidad de un debate que es a cuatro pues a cuatro a dos a dos a ocho a ocho era posible el de cuatro vete yo creo que tenía que haber ido sinceramente creo pero por respeto a los españoles nada más que eso por decir oye sí sí vuelvo y si no no tengo miedo a que ya le pega una paliza a Sánchez y hoy voy a ir y Sánchez va a intentar tener la segunda vuelta bueno pero es que tienes la oportunidad de debatir con los otros dos partidos políticos el tercero y el cuarto ¿por qué no vas a ir? por un cálculo estratégico bueno Javier Arenas ya sabe lo que fue ese cálculo estratégico yo creo que no yo creo que creo que Alberto me dice se ha equivocado no yendo Carlos Esteban se ha equivocado yo creo que no creo que ha acertado absolutamente Trump por ejemplo por poner un ejemplo internacional ahora ha dicho que no quiere debates en las primarias republicanas todo el mundo se ha indignado yo que no quiero pero pero si te paras a pensar en el cálculo voy ganando por un trozo largo porque voy a hacer un debate vamos a verlo el domingo vamos a ver el domingo por qué trozo largo va ganando bien lo que te quiero decir es que no me extraña vamos a ver vamos a ver el patrón de las elecciones en España patrón de las elecciones en España España vota el socialismo con mucha ilusión les da mayorías amplias simples o incluso mayorías absolutas y tal y cuando ya dejan el país hecho unos zorros lo hereda el PP no es que el PP de repente wow qué propuestas más maravillosas es que le toca porque es lo que queda cuando mira estos tíos hay que echarlos y entonces ¿quién les echa? ¿quién es el que viene con la tal? pues el segundo partido entonces como este también es el caso como Feijó sabía que es que le tocaba el poder lo mejor es mantener un perfil muy bajito que no le puedan que no tenga que hacerle un desplante a Vox que no le puedan decir que está junto a Vox es lo perfecto a ver Carlos estamos hablando de una exposición pública que está teniendo todos los días ayer la tuvo diciendo a los votantes de Podemos que por favor le votaran a él para evitar que él tuviera que pactar con Vox y pidió el voto a los votantes de Podemos no era necesario ir a un debate para cometer semejante bobada no era necesario y fue exposición pública y fue trending lo sé qué claro pero no está ahí pero no está ahí inmediatamente Abascal para responderle o para responderle el otro aquí se trata de que se trata de ganar las elecciones pero al mismo tiempo se trata de ser leal con los españoles no se trata de ganar las elecciones es puro o sea estamos hablando de táctica pura bueno pues yo no yo no estoy de acuerdo contigo porque y además si estás hablando de táctica pura y vale eso vale todo muchacho si esto es de táctica vale todo si es de táctica vale todo Enrique Adolfo que no vale todo yo ahí estoy con don Julio es decir yo creo que debería haber ido además tenía que haber apreciado una cosa que no ha hecho mal de visión uno y es que ha llamado a los cuatro líderes nacionales entonces el exigir la presencia de líderes regionales incluso separatistas parece mal es decir precisamente lo que hay que evitar no se puede ya por la ley electoral pero lo que hay que evitar es que el parlamento nacional sea un parlamento territorial no mire usted usted cualquiera que entre ahí aunque sea de Bildu se compromete se compromete a defender la nación española bueno pues son todos los cuatro nacionales yo creo que ahí yo creo que él tenía que haber rematado la faena y haber figurado yo sí no le hubiera ido mal y no le hubiera ido mal no le hubiera ido mal en absoluto pero bueno le han sacado varias veces sobre todo la Yolanda que además después al final desesperada ha dicho porque usted era vicepresidente usted representa así al señor Feijo y Abascal no ha contestado ni ha recogido ese guanto ni una sola vez creo que eso está muy bien porque al final Yolanda desbarró dos veces dos veces pero dos veces primero y después le dijo porque usted va a hacer vicepresidente y eso ya es desbarrar en mi opinión Adolfo Prego ¿ha hecho bien Feijo en no ir? yo creo que lo que ha hecho ha sido evitar el riesgo de verse atropellado por era una situación muy difícil porque claro en este debate ha habido por parte de estos dos de izquierda que llamados progresistas pero no de izquierda es la izquierda pura y dura sin más comunista o socialista como quieras llamar se han puesto las botas de lanzar torpedos contra el Partido Popular y contra el señor Feijo lo ha mencionado sistemáticamente y claro no compete al señor Abascal defender al PP y Máxime cuando tiene unas relaciones pues no muy cordiales de hermandad y de amor no hay tal cosa entonces se ha encontrado al señor Feijo que le han puesto a caer de un burro con alusiones directas indirectas con referencias más o menos más o menos claras pero no ha podido defenderse y él lo ha dicho Abascal yo no estoy aquí para defender al señor Abascal y me parece muy mal digo al señor Feijo y está muy mal que usted dedique ese tipo de cosas a un señor que no está presente eso sí ha sido un acto noble por parte de Abascal mi duda no está si el señor Feijo ha hecho bien o no está sino si ha hecho bien Abascal estando en un partido en el que el adversario que son hermanos de cariño de amor y de sangre y porque son una marca blanca está la marca principal y la marca blanca que la de esta señora porque no hay más que escucharlos para darse cuenta que son que son que son dos que tienen doble uso de la palabra porque claro como son dos cada uno tiene el mismo tiempo cuando realmente tenía que ser el mismo tiempo dividido entre ellos los dos porque el otro el contrincante es el mismo Adolfo como diría Zapatero es decir que Abascal tenga un minuto en televisión española es infinito para Vox porque no le dan ni un minuto es decir Abascal ha tenido algo que no le ha dado ni la sexta ni la cinco ni la cuatro ni la tres y que se lo ha dado a todos sus adversarios pero como no iba a venir Abascal lo que está claro es que la actitud de Abascal y lo que ha dicho y lo que ha contado las ideas es decir no ha empleado un solo insulto no ha empleado una sola descalificación mentirosa porque aquí las mentiras han abundado como las moscas es decir era una mentira detrás de la otra afirmaciones rotundas descalificaciones sin fundamento y eso ha mantenido tranquilo y ha dejado que la lluvia le pasara por encima y le resbalara pero realmente si después de ver a Abascal alguien sigue pensando que este señor representa la extrema derecha yo no sería la extrema derecha desde la extrema derecha nada por lo tanto no ha hablado de conservador la han llamado conservador algo ha ganado algo ha ganado y más que ganado a mí lo que sí he visto la gente en general la idea que tiene la gente en la calle en las conversaciones sobre los políticos y sobre la ética de los políticos y sobre su capacidad de contar las cosas de verdad es bastante baja es decir la gente piensa que son mentirosos por naturaleza desde luego estos debates las mentiras se multiplican por 100 es decir yo no he oído tantas mentiras y tantas descalificaciones injuriosas falsarias y tantas sin argumentación ninguna sin argumentación ninguna a mí me gusta la gente que dice yo propongo esto porque y doy las razones y otro me contesta contra unas razones en sentido contrario eso es un debate discutir sobre ideas sobre proyectos sobre propuestas pero no usted más pues anda que tu padre pues anda que el tuyo como el chiste de cómo está tu padre pues anda que el tuyo pues esto es lo mismo los que están cobrando Adolfo los que están hoy que son muchos millones de personas que están cobrando 1300 euros al mes acaba esto y dicen pero que me está usted contando señor presidente del gobierno que me está usted diciendo don Julio eso no lo ven eso no lo ven y tienen su voto decidido pero vamos a ver Enrique el otro día se declaraban el dato de la gente que ya no llega a final de mes son millones de personas que ya el día 28 no pueden bajar a comprar el pan según el banco de España una familia de cada 10 una española vive en la pobreza una familia de cada 10 o sea el 10% de los españoles viven en la pobreza no en la carestía en la carencia en la dificultad en la pobreza y eso ocurre con un gobierno después de un gobierno que no para de insultar y descalificar por eso a mí lo que me sorprende es que no hay yo no escuchaba argumentos no, no lo hay son mítines contrapuestos solo he de decir una cosa porque es verdad lo que lo que ha dicho antes nuestro conductor y es que en efecto y lo tengo apuntado cuando él me lo ha dicho si habla un momento dado de Bildu a Bascal pero es en la en el primer bloque en el bloque económico y tengo apuntado grave error eso se lo tiene que guardar para el momento de pacto y tenía que haber hecho lo que ha dicho don Adolfo es decir en ese momento es que eso es lo que está destrozando España eso es lo toral y no el cambio climático fluctuante y no digamos ya el feminismo Carlos Esteban lo que dice Enrique ha dicho que es que es como mítines contrapuestos pero evidentemente como no pueden ser mítines no pueden ser tan largos porque le toca hablar al otro y tal son peor que mítines y ha dicho Adolfo que ha sido una catarata de mentiras sí y no la mayoría de las cosas que han dicho ni siquiera eran mentiras es que eran cosas eran inanes completamente inanes es decir ¿qué se ha dicho? se ha dicho por ejemplo nosotros somos creemos mucho en Europa no significa nada estamos por la ampliación de derechos ¿qué significa eso? ¿qué significa? nada absolutamente nada entonces el problema es que llamamos debate debate que es eso el club de debate de Oxford son dos tíos hablando maravillosamente argumentando y tal no esto es otra cosa yo voy a decir una frase absolutamente que va a lo emocional ¿vale? este hombre es un fascista no quiere Europa está en contra de las mujeres pero ¿cómo va a haber una persona que esté en contra de las mujeres? es que ni siquiera se casaría es absurdo completamente no existe eso de estar en contra de las mujeres existirán cuatro marcianos rarísimos de estos que tienen latas apiladas y cosas así sin embargo precisamente en esa parte del debate Santiago Abbas que ha estado particularmente incisivo y yo supongo que eso venía ya con la idea preconcebida ¿verdad? con la cuestión de la aplicación práctica de las leyes de género y de lo que suponen asunto del que ni Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez han podido salir más que con él ¿cómo se atreve usted? es que no le han podido entrar oiga han sacado mil tíos a la calle mil violadores mil agresores yo no le tolero no le tolero señor Ariza ese es el pero ¿cómo que no me tolera? es que toda esa técnica de ese lenguaje yo la he visto hace muchos años cuando era estudiante en la facultad de Derecho en las asambleas de estudiantes es decir había expertos en reventar asambleas en reventar reuniones porque manejan el lenguaje maravillosamente es decir hay una especie de nominalismo donde las cosas son según les llames en vez de llamarlas según lo que son es decir en vez de llamar las cosas por lo que son realmente su propia identidad su propia sustancia yo creo la sustancia va a ser darle un nombre que no le corresponde entonces ese tipo de frases son frases rimbombantes sonoras que no dicen nada absolutamente nada como cuando la constitución de la república decía una república de ciudadanos trabajadores y felices hay benéficos hay una retórica que tiene música pero no tiene letra o mejor dicho tiene letra pero es una letra que no dice nada pero suena a algo exactamente es emocional entonces eso no es un debate la cuestión es la siguiente esa letra que solo es el puro eco de la música y no tiene sustancia en sí misma va a ser capaz de movilizar que era una de las grandes claves de estas elecciones de movilizar a una izquierda que ahora mismo en buena medida tiene vergüenza de sí misma o mejor dicho de sus representantes y en ese sentido si no han sido capaces de movilizar a sus votantes PSOE y Sumar acaso este debate en lo que va a revertir finalmente sea en que Abascal es el que sale más fuerte no contesten ahora háganlo después en la publicidad son las 12 de la noche y 11 minutos 11 y 11 en Canarias estamos en el post debate en el resopón y bueno y viendo lo que todo el mundo está viendo menos Julio Ariza que está viendo el Telegram ¿por qué? estoy tratando de informar ella le iba a decir yo ahora ¿acaso porque desdaña nuestra compañía? no porque está yo todas las encuestas que ha hecho en todos los medios le dije yo va a hacer encuesta Julio Ariza en el Telegram que va a hacer una cosa mucho peor que es poner todas las encuestas de todos los periódicos para que vote usted en todas y ahí estamos 20 minutos el mundo el proceso de 20 minutos no funciona por cierto ya no funciona pero ahora del mundo pero ahora del mundo sí donde habíamos dejado el asunto la izquierda va a ser Sánchez y Yolanda Yolanda y Pedro así que van a estar de íntimos y tal capaces han sido desde vuestro punto de vista de movilizar al voto de la izquierda que parece que en estas elecciones era una de las claves de la cuestión sinceramente yo no lo creo sinceramente no lo creo creo que evidentemente Yolanda Díaz ha hecho un mejor debate que Pedro Sánchez sin duda ninguna creo que además Pedro Sánchez tenía muy claro que necesita que Yolanda Díaz sea tercer partido no cuarto y por tanto ya le iba bien que Yolanda Díaz le ganara incluso a él el debate esa es mi opinión y creo que esa esa sí ha sido una táctica de la izquierda permitir que Yolanda Díaz tuviera el mayor protagonismo posible sobre todo en golpear a Abascal pero bueno no creo sinceramente en todo caso entre ellos dos se ha podido mover algo pero no creo que gran cosa en cambio creo que Abascal sí ha podido recuperar entre uno y un punto y dos puntos de sus expectativas electorales para el domingo Carlos Esteban Yo es que no me atrevería a decirlo porque en principio pensaría sí por supuesto ha ganado Abascal No, no, no que la pregunta no es esa No, no, no es que si yo fuera o del Podemos o del PSOE es que es pensar vamos a ver si soy votante de sumar entonces todas esas punterías de ampliación de derecho y de este tío es un negacionista del cambio climático me las creería entonces claro posiblemente te las creerías hasta el punto de revertir tu intención de no votar me moverían me moverían frases de dos o tres palabras con lo cual pues es posible que sí por ejemplo me gusta planchar Exacto por ejemplo es decir gente que ve a Yolanda planchando y eso le mueve de alguna manera es decir yo en principio pensaría que no pero luego veo lo que sale en las elecciones españolas después de todo este tiempo de Sanchismo bueno de Sanchismo no me gusta decir eso de gobierno de Sánchez y se le sigue votando y tiene esa fuerza el PSOE a mí me sorprende tanto que no me atrevería a decir que no que no movilice a la izquierda porque la izquierda es muy rara El Español encuesta en El Español ¿Quién ha ganado el debate? 22.754 votos que es menos mucho menos de la mitad de la gente que está con nosotros en el Telegram 55% Abascal 33% Sánchez 12% Yolanda Díaz Ahora votará Pedro J para que en el español chiquet Enrique Calvet para los del español es como la bicha Tú que conoces bien Magretuá al votante de la izquierda española Conozco sobre todo Razonadamente desmovilizado después de estos cuatro años Exacto ¿Tú crees que esto lo ha movido? Es decir al que se va a abstener o votar en blanco No yo creo además lo creo de manera general los sociólogos lo han estudiado los debates estos cambian muy poco los sentidos de votos intervienen muy poco en los indecisos Y lo ve muy poca gente Exacto Es decir esto sobre todo puede reforzar a los incondicionales que ya están ahí Entonces lo de yo creo que Yolanda desde luego en ese grupo de que tú dices el centro izquierda ahora mismo huérfano en España evidentemente no ha confesado incluso yo creo que es la que ha quedado peor y patética ha intentado Sánchez presentarse como él mismo lo ha dicho la centro izquierda con los pies en la tierra que le ha tenido que decir en ese momento Yolanda Díaz No, no yo también los tengo y tal dice unas tonterías y unos eslóganes que no son ni de preu Entonces yo no creo que haya esto cambiado mucho el panorama y luego cambiar un 1% don Julio es difícil y yo creo que a Bascal sí ha jugado a no ser a no ser el del tono un bronco que te vote que te vote Chapote no sé si le ha faltado o no pero evidentemente ha dado una talla de político digamos a la meloni es decir razonable no un camisa parda etcétera eso sí es verdad eso sí es verdad sigo pensando de todas las maneras que habla que al final es para convencido es decir lo que hacen es acrisolar su base pero no creo que sea antes de que responda a la pregunta Adolfo Prego una cosa que quiero subrayar porque me parece que no sería justo dejarla pasar ha habido un momento en el que estaba ya Santiago Abascal con el tiempo vencido y entonces Pedro Sánchez ha aprovechado para reprocharle a él algo que era falso y que Abascal no iba a tener tiempo de contestar y Abascal empezó a hacer que no con el dedo y el realizador de TV ha jugado muy limpio y ha partido la pantalla en dos y ha puesto en compo a Pedro Sánchez diciendo esto y a Abascal negando con el dedo cosa que no tenía por qué haber hecho así que la limpieza era limpio enhorabuena el realizador yo no creo que estos debates produzcan el más mínimo bueno el más mínimo no lo sé produzcan una sustancial variación en la intención de voto por una razón porque todos estos debates por lo menos el que yo he visto hoy aquí todos destilan o despiden un aroma artificioso algo tienen de inauténtico y es que las cosas que se dicen se ve que están aprendidas de memoria dos días antes es decir no hay espontaneidad ni en la creación de las ideas ni en la exposición de los conceptos ni en la argumentación porque no existen ni argumentaciones ni ideas ni conceptos pero eso es muy difícil organizar un debate desorganizado no 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 quiero decir pero es que el grado de artificiosidad que existe normalmente en el congreso en el senado en la política española en general es todo muy artificioso es todo muy falso muy falso por eso la gente no cree no tiene fe en la política ni tiene fe en los políticos entonces este aquí donde se concentra si lo artificioso hay un 70% de artificiosidad en los debates parlamentarios que va ahí muy artificioso de hecho no se oyen no se escuchan es como un diálogo de besugos uno dice una cosa y el otro contesta con otra que no le interesa en fin no tiene nada que ver con lo anterior en estos debates lo artificioso se concentra en un 99% no hay quien se lo trague es decir es todo es todo como hay que hacer un esfuerzo para atender porque se te quitan las ganas de escuchar yo lo que creo es que sí que hay vamos a ver hay gente que conecta con la realidad de las cosas y otros que están desconectados yo creo que es muy grave desde mi punto de vista estar en el gobierno cuatro años y pensar que tu mundo que es el mundo del falcón de los escoltas del sueldo fijo de colocar a tus amigos en todas partes es el mundo de la realidad es decir si ahora salimos a esta hora en Madrid en determinadas zonas de Madrid puedes caminar tranquilo pero ya hay muchas zonas de Madrid donde no podemos caminar tranquilos hay que coger un taxi hasta la puerta de casa si en vez de ser yo es una chica de 16 o de 17 o de 15 años o de 20 me da lo mismo ni con el taxi tiene que decirle al taxi que espere hasta que haya subido al portal eso no pasaba hace 4, 5 u 8 años eso se ha estropeado mucho hay muchos problemas reales de la gente real que nosotros ni los percibimos que tienes que salir a la calle ir fuera de tu casa fuera de tu ámbito ir a los pueblos para hablar con los que se dedican a la ganadería y te cuentan unas cosas de lo que les están haciendo y de lo que les está pasando que culpas o irte a elegido o irte a huelva y preguntarles a los que cultivan campos y decirles oye que os está pasando que os obligan a determinados tratamientos fitosanitarios aquí que os hacen no competitivos y veis pasar todos los camiones de debajo de más allá del mediterráneo y os están hundiendo vuestras plantaciones y vuestros negocios pero tantas y tantas cosas muchas de esas gentes tienen a sus hijos ahora mismo ya en un Erasmus en Oxford o en Harvard o en Suiza o en no sé dónde pero es que los demás no pero esto que estás contando Julio es muy interesante y tiene que ver bastante con lo que estábamos contando porque Abascal por ejemplo ha planteado este tipo de asuntos tres o cuatro veces y la respuesta por parte del gobierno ha sido esencialmente iba a decir retórica no es retórica es religiosa en el sentido más lato del término es decir ustedes que están poniendo en cuestiones es que es anti-europeísta que hay dogmas claro van con la doxa y el PP y ha acusado al PP de paso de ser anti-europeísta que también tiene gracia a la cosa que tiene gracia a la cosa tiene gracia a la doxa pero tú querías añadir algo a lo que estaba diciendo Julio si no me equivoco no yo a lo global también decir que igual que no ha hablado de lo de Bildu y los pactos con los etarras y con los no ha hablado tampoco no ha querido hablar curiosamente a Abascal de la inmigración y como lo tenía muy preparado Sánchez al final la ha sacado él a destiempo mal una frase y quizá ha quedado ahí pero Abascal en ese ejercicio de en fin de quitarse encima las lacras racistas etcétera no ha sacado el tema de la inmigración de la inmigración no lo ha ligado a la inseguridad vamos digamos cuando han anunciado que de gobernar el PSOE con Vox o el PSOE digo el PSOE con Vox perdón el PP con Vox o el PP solo etcétera anunciaba una especie de apocalipsis en España no le han contestado mire el apocalipsis ya ha empezado en Francia y en Francia ha empezado el apocalipsis y si seguimos por las políticas que ustedes proponen y que quieren y que están practicando ahora como la señorita Pepi muy pequeñitas acabaremos como en Francia y eso es una tragedia de modo que los españoles deben saber que ustedes lo que van a traer es la Francia bis a España donde están produciéndose situaciones verdaderamente terroríficas terroríficas y esto es lo que ocurre es lo que ocurre cuando tú quieres mestrar pero vamos a ver el otro día yo lo puse yo lo puse en Telegram mira el otro día se produce una violación de estas en Manada que llaman en Palma de Mallorca no sé en qué población de Palma de Mallorca en Palma de Mallorca que eran seis alemanes en un hotel alemanes y digo que eran seis alemanes porque los titulares de todos los medios incluido en Última Hora que es el periódico más leído allí en Palma de Mallorca ponía seis alemanes violando a una chica en un hotel de no sé dónde una chica alemana violando a una chica ella también pero lo importante era la nacionalidad del violador que solo se da si es europeo y entonces dicen pero espera ya sé quiénes son seis alemanes y yo dije joder seis alemanes había habido una violación en Terrassa de cinco marroquíes que eran violación en Terrassa una violación en Sabadell de seis marroquíes que eran violación en Sabadell no se sabía de dónde eran yo lo entiendo oye no vamos a bien eran alemanes joder acabo de una hora sale la información que eran alemanes turcos todos se llamaban eran turcos nacionalidades alemanas la nacionalidad es una cuestión jurídica la notenidad no existe se te atribuye el problema es que crees tú que es una mujer dependiendo de tu religión de tu cultura de tus valores no solo eso Julio no solo eso eso por supuesto por supuesto pero hay otra cosa más aunque no tuvieran esa concepción de la mujer es que no quieren ser es que ellos dicen no lo soy es que mi bandera es esta es la de Turquía o es la de Marruecos lo hacen es decir si te lo están diciendo ¿por qué no les haces caso? ¿por qué tienes ese desprecio para los que te están diciendo que no son franceses? porque dicen no me siguen tú que sabrás tú claro que eres francés no me coño lo estoy diciendo yo que no es mi bandera a este propósito por cierto mañana en El Gato informe de Miguel Gutiérrez porque acto seguido de pasar esto sacó Julio en su Telegram el testimonio de una ex activista de Femen en Francia lo he contado antes en el Libre Noir que es una página de YouTube muy interesante ¿verdad? donde dice sé que me van a llamar racista pero yo mujer insisto feminista activista de Femen y tal la gran mayoría de Femen son muy radicales la gran mayoría de las agresiones sexuales vienen de africanos y me van a llamar de todo pero es un hecho dice concretamente que los varones procedentes de África y del Oriente Medio son más proclives a atacar y a digamos atacar a las mujeres así que mañana informe de de Miguel Gutiérrez en el legato al agua con dos datos de España también pero si hay cosas que son evidencia hay que romper el tabú sobre todo africanos no indican bueno es lo que dice ella no 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 vamos a ver hay que decirlo todo el islam condena la violación menos vamos a decir que la favor es que ella no dice musulmana ella no dice musulmana claro que también los hay cristianos y también los hay ateos y tal o sea es el problema de entornos culturales donde el papel de la mujer sencillamente es el objeto con tu comunidad claro en fin bueno señores que nos quedan cuatro minutos y Carlos Esteban está desesperado ¿qué pasa? y yo tengo hambre ¿otra vez? yo no he cenado es verdad otra vez el hambre es recurrente depende del tiempo que haya pasado desde la anterior comida cuatro minutos cuatro minutos de programa que nos quedan enseguida Julio nos dará minuto y resulta de cómo van las encuestas en los medios de referencia pero sobre todo les diré que esta casa no se sujeta sin el club de amigos así que por favor y ese es el voto el verdadero voto el voto útil el verdadero voto útil el voto útil y que además si ponen 180 euros al año en el club de amigos desgravan 150 así que de verdad que nos lo quitan de las manos daros de antes del club de amigos que tendréis este espacio de libertad bueno ahora quedan tres minutos y medio con lo cual todavía menos tiempo previsión para las elecciones aunque tú y yo nos veremos el viernes en el gato de los úsares entonces te lo diré en el gato de los úsares qué falso qué qué has hecho un Yolanda no se atreve no, ahora yo creo que gobernará creo o sea yo es que creo lo que temo y lo que temo es que gobernará el PSOE o sea que va a haber una gran o sea que esa confianza que tiene Fijó esto lo tengo ganado no no, no, no Adolfo Pérez ¿tú cómo lo ves? hombre si realmente esa previsión se convierte en realidad España está ya liquidada para siempre yo creo que algún altismo de prudencia y de responsabilidad debe porque yo conozco amigos muy amigos míos de los socialistas del PSOE que están hasta el gorro de cómo se han hecho las cosas con este gobierno que es hasta el gorro es decir no, porque no sean socialistas es que no son de este socialismo es que todo es socialismo esto es otra cosa a ver no he dicho que vayan a ser unas elecciones limpias sí, pues sí pero tú eres un socialista bueno claro por eso pero hay bastante socialismo de generado o sea no es un socialismo de generado pero Adolfo no ha dicho que vayan a ser unas elecciones limpias ah bueno eso es lo que a mí me preocupa yo no tengo seguridad de que sean limpias después del debate de hoy perdón, perdón, perdón Julio me decías que no tienen a mí no no tengo seguridad de que sean limpias porque hay demasiado demasiado secos demasiado rumores sobre las posibilidades de un pucherazo tampoco creo que sea tan grave el que se anuncia pero que va a haber cosas de esas sí y claro como en estas elecciones 3.000 votos de más 3.000 votos de menos sobre todo en determinados suben o bajan un diputado pues no sé yo no tengo fe en este sistema vamos concretamente perfecto Julio Aliza y dos pues como la democracia esta que nos hemos dado solo nos deja votar cada cuatro años y es irrelevante lo que votemos solo faltaría que votáramos porque nos atenemos a que nos han prometido una cosa votamos por esa cosa y hacen la contraria yo lo primero que he pedido a la gente es que sin falta vayan a votar o sea que no pierdan ni un voto que conviertan al de al lado para que vaya y que además voten por un cambio de rumbo porque es que si no nos vamos a dar una guanta como dicen los andaluces de flipar y que por otra parte pensad una cosa el domingo después del debate de hoy va a gobernar la derecha Pepe y Vox van a gobernar acordaros de lo que os estoy diciendo y ha puesto pincho de tortilla y caña Enrique Calvet yo te aseguro que la derecha no va a gobernar primero creo y va a salir eso lo que ha dicho don Adolfo es decir si gana de nuevo lo que antes era el SPS y ahora es el SSS es decir Sancho sumarísimo separatismo España se acabó esto se acabó y yo mejor afortunadamente tengo toda mi familia en Francia y mira que las futuras generaciones serán esas reglas pero aún y con eso yo creo que hay como un tercio de posibilidades todavía un escenario de un tercio más o menos donde podría sobrevivir el SSS pero yo creo que lo más probable sigue siendo que se pueda echar a Sánchez 20 segundos Julio que nos vamos solo si Vox saca un buen resultado y es tercer partido por eso es tan importante el voto a Vox Don Enrique Calvet Don Adolfo Prego Don Carlos Esteban Don Julio Ariza muchas gracias a todos y a María Gutiérrez y a Marina Álvarez que se acaba de marchar también por esta noche y gracias Yolanda gracias Pedro gracias Santiago gracias incluso a Fortes y sobre todo al realizador cabal de TVE y a ustedes faltaría más mañana más gratos buenas noches mañana lo echan ajo nunca vegas j 28 chau X chau x chau x